La que dice Crotch Estábamos sin Navidad Por favor ponerme rapidito Una viejita feliz de cuatro La vida mía Estábamos pendientes Para los que van a ver el video Más adelante Atención, mucha atención Para toda la gente que va a ver el video La novela viene en unos minutos Estamos esperando a que la gente se conecte Compartan el en vivo, gracias Si o no camaradas Si o no, ahí Poco a poco se van sumando Buenos días Para todos los que están conectándose Atención, mucha atención Para toda la gente Muy buenos días, que tal Tengan todos ustedes Bienvenidos sean A este macón Estos 90 minutos Hermosos En donde vamos a pasarla Sumamente bien Pendientes para toda la gente Vamos al 3x1 Trabajando A esta hora de la mañana Estamos esperando A todos los que se conecten Los que quieran ver La repetición Y vivir la novela Deberían de adelantar Adelantar completamente Primo Este video Porque ahorita estamos esperando Que la gente se conecte Y seamos más Y podamos disfrutar La nueva novela Y la nueva transmisión Como no Primo Regresamos a los 90 minutos Más hermosos del deporte Como dicen por ahí Volvemos al terreno de juego Marcador por cortes Y despiro Porque con Aután El monumental Al 3x1 Suchitoto 3x1 La unión Ah que rico Que rico Que rico El pancito Chupureado A esta hora Que rico Que rico Mi cafecito Así es Primo 10-4 Entonces Déjeme que me pongo Los audífonos Y vamos a trabajar El 3x1 Como se les dije 3x1 5-4 Y iniciamos la transmisión Sigan tocando Los rayos De el fútbol Arbolito lindo de navidad Me la va a parar Me la va a parar Guts Vean ahí Se dan cuenta Switchábamos Ya switchábamos Eso fue en el 2011 Y hacíamos switch Obviamente ya existía En la televisión Pero ya switchábamos Para los que van Los que van a ver La novela después Y la van a escuchar Buenos días Tengan todos Adelanten el video Porque todavía no empiezo La novela Estoy esperando Que la gente se conecte Buenos días Tengan todos Ahí quiero ver En el chat Tengo a Johnny 503 A Neme System Saludos desde La hermana república Del Chuzón Para que todavía Voy en el fucking tráfico Desde DC La capital del mundo Para El Salvador DC House En la Autoridad de Policía Ya pegados Y que saida Mi buen amigo Que saida Saludos Mi viejo Siempre Tengo que irte A ver ahí Houston Houston Para comprar Necesitamos hacer Un par de compras Con todo loco Desde Tampa Bueno Vayan comenzando Ahí Compartan Agarren su café Denle con todo Me había ausentado Dos días Porque les tengo Una sorpresa Canijos Les tengo una sorpresa Voy a pasar aquí Camarados por favor Producción 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 por favor Camarados Producción gracias Estamos ya listos Buenísima Buenas gracias A todos ustedes Que están pendientes A esta hora de la mañana Buenísima Soy DJ Ripio Para cantarte Y ponerte Las canciones Que tú quieras A esta hora de la mañana Es un gusto Ser con ustedes Transmisión Aquí ya en el trabajo Pendiente de la transmisión De una Amy Quezaida Bueno Siempre hago La pregunta ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Se escucha bien? Porque la gente me preguntaba ¿Cómo puedes hacer Los personajes tan rápido? Entonces no sé Hay algo en mi cabeza Que se destraba Cuando inmediatamente Estoy mentalizado Es mi hijo Siempre se mete Mamá por favor Hija Nosotros venimos De la novela pasada Viene conmigo Jefecito Yo lo soy Tu jefecito Yo soy el jefecito Idiota ¿Cómo se escucha? ¿Me escuchan bien? ¿Si me escuchan bien? Sí Wicked Estaba probando Un micrófono Ok Les tengo una sorpresa 127 Vamos conectándose Bueno Vayan metiéndose Porfa Con ustedes DJ Max Camila Nosotros somos Directamente Los que estamos Acá a esta hora Creo que lo voy a poder hacer Si no lo voy a poder hacer Va a ser completamente diferente Amigos míos Yo he venido Directamente De Nicaragua Huyendo Porque allá Ya no me quieren Entonces he venido A pedir asilo político Porque los adversarios No han querido Darme asilo político No será el presidente Pues no sé quién es Pueblo salvadoreño Es un gusto Estar con ustedes A esta hora de la mañana Para los que van a ver Y disfrutar de la novela Adelante en el video La novela Estará más adelante Ya Que la novela Es una novela Y disfrutaremos Todo de La novela Amén La sorpresa que le tengo A toda la gente Es que A las bichas con pisto 2 No la voy a poner ahorita Porque en la edición Que estaba haciendo Entre Juanita Y entre Y entre Osama ¿Cómo están amigos? Me da falta traductor Pero lo haré yo ¿Cómo están amigos? Hola Amigos Hola Amigos Tengo un par de cosas Que contarles A todos ustedes Toda esa Crítica que surgió Alrededor de la novela Nos importa Un comino Para toda la gente Que está poniendo Y tirando hate De vez en cuando Nos importa Un comino Vaya les cuento La novela completa La tengo en SoundCloud La tengo completa Para que la descarguen O sea Ustedes tendrían La 1 y la 2 De regalo Bebés Con eso arranco Ahora en la mañana Les voy a linkear Ahí en el chat Y en los canales De Whatsapp Y en los canales De Insta Ahí les voy a poner El link Para que ustedes Descarguen A su teléfono Bebés Para que descarguen Al teléfono La 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 novela Si Las 2 Las bichas con pisto 1 Completa Las bichas con pisto 2 Completa Y hoy Amigos Vamos a Disfrutar de un par De capítulos De Juanita 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 La caliente ¿Se acuerdan ustedes De esa novela? ¿Se acuerdan ustedes De Mamadora? ¿Se acuerdan ustedes Del paro de Mango Mico? ¿Se acuerdan ustedes Del brujo De Don Monón Tembuleño Y más? Abimelec Fito Checho Y todos los que salieron En esa novela Ah Nosotros se las vamos a poner Para que ustedes Tengan la facilidad De disfrutar Y entretenerse Con las novelas Así que Voy a Ponerlo Ahorita Solo que No sé de qué Aparato El de este Ve el aparato Mi aparato No funciona Voy a ver En este momento Que Me pusieron Hoy Hoy Si se escucha Bien La música Y la voz Ah Logre Tañarlo Un bárbaro Chibi amigo Ay Me están poniendo corazones Gracias a todos ustedes Que me ponen corazones El mejor locutor De toda Centroamérica No lo creo Hay muchos Hay muchos amigos Ahora Hay muchos locutores Que me dieron ahora En el café No lo sé Pero ando Aceleradísimo Aceleradísimo Amiga No te la piques conmigo Si yo sé Mi amor Que estabas viendo El eclipse Allá andas con los ojos Chiliposos Mi amor Por ver el eclipse Mi amor El eclipse No se vio con botella Ay te vi con botella Ah pero pusiste En tus redes Yo vi el eclipse Con mis amiguis Oli Acompáñenme Niños Esperen Se voy a hacer algo Tengo un link En este momento Tengo un link Aquí está SoundCloud Eso es lo primero La primera noticia Con la que arranco Ya les voy a tirar la novela Por eso les digo Los que ven el video Después no logran ver el video En este live En YouTube Pueden conectarse Más tarde Y adelantar Toda esta intro Que le hicimos Ok Y pongan la novela Vamos a disfrutar De un par de capítulos De Juanita Y después Le voy a subir la Juanita Para que ustedes La tengan También Les estoy haciendo Una colección De novelas Cabrones Ya van a ver Ya van a ver Son cosas Que ver la novela La la van a ver Yo me entendí Voy al chat Voy al chat Babies Voy al chat Bebes Voy al chat Voy al chat Para ponérselos En ese momento Espérenme que no me sale Hoy si me salió Estoy en vivo Ya van a ver Estoy en vivo Me dicen si les aparece Me dicen si les aparece Por favor Porque les voy a poner El chat Ok Se fue Aparece Ahí está Niños Descarguen las dos novelas Está en las dos novelas Las dos novelas Para que las descarguen ahí Voy a leerlos un par Antes de que comience Chamba Un día Un día me bloqueaste José Suzuki Ya supéralo amigo Supéralo brother Si te baneé O te bloqueé Te pelaste brother Aquí no queremos hate Esta es la comunidad De la cholimanía El hate se va Irreprendido De este espacio Los que quieran estar acá Que se quieren Los que no que se vayan Quintanilla Órale Si sos mejor Roberto El Meca Husky Si si Hey Meca Vos sos mi Te vamos a designar En la comunidad Por favor Tenemos ahí al Meca Husky El Meca Husky Es nuestro Como te pongo Nuestro director de innovación Nuestro director de innovación Ahí lo tenemos El Meca Siempre está pendiente De todos los streams Y todo Quiero Quiero editar también Bueno lo tengo Choli Saluda a la hija de A Dara En Irapuato Guanajuato Saludos para todos Saludos a Irapuato Saludos Choli Mónica mi amor Mónica Hola buenas tardes Choli buenos días Saludos Manazas Virginia Esperando la novela Ya voy Porque te pega Porque te pega Con un leño Suzuki Que mal Libra de tu biche No Suzuki Ya pasó Brother Eres brother Eres amiga Eres amigo amigo Dímelo Porque con ese tu nombre No cristiano No sé que eres Choli Mandame un saludo Hasta Hasta Palmdale Así se pronuncia Brother Porque hay ciertos nombres Y si ustedes Entonces viven No los puedo pronunciar Me cuesta Me cuesta un chingo De veras En serio En serio Te veras a él A él le cuesta A mí me cuesta En serio Porque mi papá Me enseñó A pronunciar el inglés Para hacer cosas No me pasan Disculpen a mi novio Porque él es así Desbloqueado Viejo Recuerdos Vas a subir Las novelas A Spotify Sí Luis Solís Acabo de poner El link Te lo voy a poner Otra vez Y te lo voy a poner Como te gusta El link Ahí les va Otra vez el link En donde están Las novelas Las dos novelas Las dos novelas Las bichas uno Las bichas dos Para que las descarguen Y las tengan ustedes Esas dos novelas Es importante Lo que les estoy contando Como lo diría El profesor Machuca Buenos días Machilleres Hombre Qué gusto me da A ver El conocimiento Es a ver Atención Como lo diría El profesor Machuca Esas novelas Nunca pasaron Por YouTube Broder Jamás Nunca Never Nunca La tecnología Era una basura En aquel entonces No había recursos No teníamos el internet Que hay ahora No podíamos hacer esto Se imaginan En aquel entonces 2012 Haber hecho Esto que hacemos hoy En el 2024 Serían de verga total Pero Prefirieron quedarse En el lado oscuro Y en el lado oscuro Obviamente No está la luz Vaya Dos novelas Ya Están las dos novelas Amigos Las dos novelas Ya Están las dos novelas Estamos con todo gusto Para poderles llevar Esa novela Que ustedes pueden tener Disfrutar Y obviamente Cagarse de la risa Vamos al 3x1 Como les digo 3x1 Pendiente Pendiente Bueno chicos Estamos ready Vamos a A la novela Saludos al Nice Puro perreo loco Saludos al Nice Puro perreo lodoso Bebé Cinco canciones Vean como era la cabina Voy a traer otra vez Se los voy a presentar Elmo Los elmos Siempre los poníamos En una posición extraña Quiero que vean La pantalla Hermanos Hermanos Ustedes están viendo Este momento Este en vivo Hermanos Vean Vean el envidi Ahí están Los elmos En una posición Sumamente extraña Haciéndole Aplicando La rabia de pollo Ahí Maestro Vio el mascón Ayer No, no lo pude ver No lo pude ver Andaba haciendo Mil cosas Ey Ángel Guerra Mándame un saludo Al estilo El payaso Pizarrico Hasta North Carolina Hola ¿Cómo te llamas Ángel Guerra? Los saludos Ah Mandaron los saludos Así como Hola Saben Ya que Ángel Guerra De verdad Gracias por Lo que mandas He habilitado Un servicio He habilitado Un servicio De Paypal Porque ¿Se acuerdan ustedes Que antes habían Yo me acuerdo Mejor dicho Y se acuerdan Ustedes también Teníamos un servicio En el cual La abuela Muchos clientes Se comunicaban Y esto va para Todos los hermanos Lejanos Para todos los que Están allá Y los que están Emprendiendo allá Habían Se acuerdan Que antes Uno mandaba Envía código Cero Por decir un número Cero Y recibe Los saludos Y te salían Varios personajes Del Salvador Hoy en este nuevo sistema En esta era digital En este sistema De stream Hay mucha publicidad Y se va Publicidad directa O sea directa Antes La gente Tenía que contactar A una empresa Tenía que contactar Al talento Hacer un deal Contra lento Y esperar a que grabar Ahora es mucho Más rápido Voy a compartirles Lo que acaba de ser Ángel Guerra Se puede hacer Con los lugares A donde ustedes trabajan Y yo he vivido Todo esto De la publicidad Durante no sé 35 años Que llevo en esto Entonces les voy a Abrilitar una cuenta De Paypal Ahí Para todos los que quieran Por ejemplo Promocionar O anunciar Sus cosas Con voces Personalizadas ¿Ya? Esto es mucho Más rápido Que colgar En una página De internet Quiero que tal persona No Ustedes me mandan El mensaje Quiero que la abuela Lo que acaba de hacer Ángel Que la abuela grave O si tienen un trabajo Hola Quiero que me hagas Un comercial De 30 segundos Con la voz De la abuela Y ahí está ¿Cómo es la voz Amigos? Les voy a poner La cuenta de Paypal Ahí para que ustedes Puedan hacerlo Y empezamos Y ahí me ponen Y yo en el transcurso Del día Les mandaré el audio Eso sí Necesito que me pongan Un correo electrónico Porque si quieren Un anuncio mucho Más personalizado No lo voy a poner En un lugar público ¿No? Ay Corado Saludos Choli Yo tenía una Tiesmara matada Buenas amigo Gracias Niños Les pongo Les pongo la cuenta De Paypal Y ustedes me dicen Ahí ¿Qué ondas? Pueden escribir Choli Yo quiero tal cosa Tal cosa Y yo se los voy a mandar O les mando el link O les mando Ojo Tienen que ponerme un correo Para mandárselos por correo Para que ustedes Descarguen el archivo Así se graban Cuñas de negocio Anuncios de negocio Videos de negocio Cosas personalizadas Lo que hace otra cuenta Por ejemplo Lo que hacen otras plataformas Como TikTok Facebook Así que te hacen Personaliza Serias y más Yo lo voy a hacer Aquí directo Brother Para que no haya problema Así que Démole Dejan clavos los links Si lo voy a hacer Ahorita Max Camela Desde Perifoneo En Super Del centro De Cibar Cabo Entonces Nosotros vamos a hacer Las cosas Pues Les voy a ver Que Me captaron El mensaje Si Vamos a ver Déjenme ver algo Compartir El perfil No 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 Por correo No Eliminar Borrador Voy a copiar El perfil Pero lo voy a otra vez Porque Lo estamos haciendo En ese momento Comparta el perfil Lo copio Y aquí Vamos a ver Me dicen Que le sale Hey The Mind Ya activado Con los nuevos Headphones Hey The Mind Gracias por las 5 Ojo brother La publicación De la cuenta De Paypal Es para que Tengamos ustedes Y yo Una conexión Ustedes quieren Cosas personalizadas De videos Están los títeres Y se puede Publicitar el negocio Donde tú estás Directo Así como antes Que Se acuerdan Antes Yo me acuerdo Hace un montón Que me contactaban Hey mira Me puede grabar De una agencia De publicidad De un cliente Puede grabarme Con la abuela Y se tardaba Un mundo O sea Porque Tenía que llegar Yo al estudio Hacerlo en el estudio A ver si había Estudio Esperar a que A que el cliente Lo aprobara Ahora todo es Directo Entonces la cuenta De Paypal Te da Esas opciones Entonces como Te da espacio De texto Ustedes me pueden Poner Los anuncios O que quieren O si quieren Una cosa más Personalizada Pues envíenme Un mensaje Al Instagram Y me dicen Choli Mira fíjate Que yo trabajo En tal lugar Y te voy a Necesito contratarte Para hacer esto 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 Y esto Y tengo una Cantidad de voces Ahí No solo las mías Sino que hay Una cantidad de talentos Dentro de la corporación En donde estoy ahora Que se pueden hacer Mil y una cosas Erick Hernández Ha celebrado Bueno Se los pongo A ver que parece Les pongo el Paypal Para que lo hagan Directo ahí Es más fácil A ver Exacto O sea La Choli TV ¿Les aparece? Si les aparece Ok Los que quieran Enviar ahí Y ahí Ustedes se meten Si ustedes tienen Su cuenta de Paypal Ustedes pueden meterse Ustedes ven ahí Cuanto Quieren enviar Y que es lo que quieren Y me ponen un texto Pónganme el texto Choli yo quiero Un saludo De la abuela Ya vieron ahí Lo que están viendo la gente O yo quiero que me gase Un comercial De 30 segundos Si es algo Una campaña mucho más grande Contáctenme por Instagram Bueno niños Voy capítulo número 1 Las historias calientes De Juanite Esta es Esta novela Les voy a adelantar algo Les voy a adelantar algo Aquí hubo un cruce Espérenme Si ustedes Como nace esta novela Voy con las historias calientes Voy con la novela Todo lo que están tirando En Youtube Tírenlo de una sola vez Al Paypal Ahí se los puse Y hacemos Hacemos Desarrollamos ya todo esto Ok Atención Mucha atención Jóvenes Como nace Como nace La novela Ya habíamos hecho Las bichas 1 Ya habíamos hecho Las bichas 2 En donde El 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 Muchecho de barrio El chato De Que no tenía ¿Se acuerdan? El mecánico María José La gente La que teníamos bolas Y todo lo demás ¿Sí? Pero se voy atrás ¿Por qué estaba hablando Yo aquí con esto? No me había dado cuenta La gente De 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 La gente de dinero Ya No aceptaba La relación del chato Al final la terminan Aceptando La novela Tal vez se las pongo yo Más adelante En otro stream Pero Lo que quiero dejarles Bien claro Es que Esta novela Surge al revés ¿Cómo es que 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 Alguien Con bolas En el campo ¿Sí? Llega Y presenta a su novio Universitario de la ciudad Y estábamos Divagando Y pensando ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Para seguir En este mood De las novelas De las radionovelas Que teníamos Hey Ernesto Díaz Gracias Hey Ernesto Marcela Santa María Buenos días Choli No vas a transmitir En vivo Las bichas 2 Para hacer reacción global Sí Los voy a transmitir Pero Pero se los puse ahí Para que La tengan Completamente Les voy a volver A poner El SoundCloud Tienen ahí La 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 de SoundCloud Para que puedan ¿Qué dice? Ah aquí está Déjenme Que ya perdí el hilo Cabrón Espérense Por estarlo leyendo Entonces Así nace La novela Y Trata La novela Habla De De La calentura Que tenía Uno de los personajes Y la calentura Que tenía El segundo personaje Y así se va Desarrollando La novela No la teníamos Planeada Que se iba a llamar así Por eso El primer capítulo Se escucha Y dice Presentamos El campo Estábamos hablando De alguien del campo Con una finca Con mucho dinero Que tiene sus hijos Y tiene su familia Macho y viejo O sea Sombrero Con bolas Con el ilux Ajá Y este Que llega a presentar A su novio La hija Lo llega a presentar Y la novela Se desarrolla así El primer capítulo No sabíamos Qué onda Al terminar El capítulo Ya sabíamos Qué onda Y por dónde Iba Y a dónde Se iba a desarrollar Como todas Como todas Las novelas Vuelvo Antes de irme Les publico nuevamente El Ajá El Paypal Para los que quieran Enviar Y los que quieran Una campaña publicitaria O saludos personalizados De la abuela Ahí pongan el texto Porque pueden Dar la oportunidad De poner el texto Y después Les voy a poner El SoundCloud Para que ustedes puedan Descargar la novela Las bichas con pisto Y las bichas con pisto Dos La uno y la dos Ay amiga Ya voy con el primero Ok Cristian Vázquez Ya listos Gracias Cristian Vázquez Aleluya hermano Aleluya Dando ahí los super sheds Bueno Ready Ya entendieron Cómo fue el primer capítulo Vamos Capítulo número uno Juanita Las historias ardientes De la Juana Suena Así se fue Presentamos Las historias calientes De Juanita No no es este O Presentamos Esta es Caso de la vida real Caso de la vida real El campo Así comenzó todo Así comienza todo Le dijimos Caso de la vida real El campo No se llamaba Las historias calientes Hasta el capítulo dos Le pusimos así Reacción global Bienvenidos sean todos Aquí vamos en el stream de hoy Como quisiera yo pues este Poder ver a mi cipota Bien casada Ay si Y ese es el sueño Más grande que tenemos Para nuestra niña Oiga Algún día lo vamos a poder ver Si primero Dios Macho Que se ha ido por allá Por la ciudad ¿Verdad? Sí Mira Ella ganó en la cuenta De Paypal Este Y tu papá Me va a aceptar Buen café Yo tengo Válida Así con todo lo que me ha dicho De tu papá Un pistolero No se pero Hacemelo ahorita Vení Oigan No se va a dar cuenta Yo quiero que lo conozca A mi papá Por eso pero Antes de que lo conozca A mi papá No vengan Juanita por favor No dale dale Aquí Juanita no Juanita no Juanita no Ay Juanita Nos van a ver Juanita Del otro lado Marvin Jiménez Pues vivos hombre Ay mira hija Sí Pues fíjate que yo siento Que nuestra hija Así hablando Como ha crecido ¿Verdad? Y como se los ha ido Te voy a decir una cosa Mira ¿Por qué te has hecho tan ronca? O antes no ibas a ti Hombre Es que ando fregadita Ando fregada Mientras tanto En el camino Hacia la hacienda Siempre lo voy a decir Siempre lo voy a decir Aunque 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 los dos tengamos En este momento Proyectos diferentes Él dirija la radio Yo estoy en otro lado Pero esa dupla Él y yo Y esa narración De ese cabrón Nos metía completamente A todos en la novela Y me drenaba a mí La creatividad En los personajes Paloma Oigan Ay Juanita Oh Juanita Juanita Ay Juanita Marvin Ya apareció En Paypal ¿Verdad? Marvin Poneme ahí Lo que querés Porfa Juanita Mira Juanita Vámonos Juanita Juanita Esperate que vamos a terminar Juanita Juanita Mira y aquí no pasa nadie Juanita Juanita Ahí viene un carro Juanita Viene Juanita 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 Nos vieron Juanita Ay 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 Ah si mi madre Cristian Pérez Salud Brother Ay Mira Espérate Vámonos Juanita Vamos A mi papá Vamos a mi papá Dios bendito Del otro lado Ah si mi cipota Me dijo que ya venía Para acá hombre Si si la niña Ya le tengo preparado Su cuarto Le voy a marcar Hombre Vamos a ver Espérate ¿Quién te está hablando? El teléfono Está sonando Ay mi papá Esperate Ya le dijeron Ya le dijeron ¿Aló? ¿Qué pasó mija? ¿Qué tal hombre? Oigan 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 Mija Aló Ojo Opa Dígame Este Ya viene para acá ¿Verdad mija? Si papá Ahorita voy para allá En este momento Voy a llegar Oye Este Si me está ¿Cómo es que se llama? Este Imael Ah Imael Va Cómo no Va La voy a esperar Imael Por favor Juanita Le pita ahí A Macario Que le abra La puerta Cómo no Vaya Pupá Ese Le abre La puerta Por favor ¿Eh? Como no Apurate 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 Vámonos Apurate No tengo nada aquí No mira Limpiate Limpiate Mira limpiate Toda sudada ¿Sabes? Espera Quiero que comenten Comenten Por favor comenten Lo que vayan escuchando Para comenten Reaccionen Ahí ya viene La niña Espérate Cómo ha crecido Mira Y ese Ese es el Cipote De ella Vean Yo te voy a decir Una cosa Yo si meto Las manos Al fuego Por mi cipota Ay si es que da Niño Es una gran cosa Mi niña Mirá 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 A ver Llamámelo Para acá Mija linda ¿Qué tal? Hola Buenas tardes Buenas tardes Yo si meto Las manos Al fuego Por mi hija Paz de adelante Caballero ¿Cuál es tu nombre? Ismael Hernández Ismael Ah como no ¿Cómo estás señor? Mi nombre es Abimelec Es la primera vez Que llega Checho Abimelec Por favor ¿Dónde está don Malek? Abimelec Ah perdón Don Abimelec A Chamba siempre le costó Decir Abimelec Y en el desarrollo De la novela Le cambia el nombre Como diez veces Gracias Bonita hacienda Tienes Ah le gusta Y ella es la heredera De todo este imperio La entrada Es bien grande La entrada señor Si este Mire Hija Si papá Este parque La camioneta allá Por favor Este mujer Mujer Este Mujer Él y yo vamos a platicar Este calor Es de hombres Hombre Si de verdad Si No tiene aire acondicionado Aquí No hombre No sea No sea Aquí en el quinto Ah no hay aire No Hemos editado ciertas cosas Con el equipo de producción Gracias de verdad Quicho Gracias Porque si no Youtube no nos No nos Es el campo señor Gracias Está bien Gracias señor ¿Cómo está? ¿Qué es el bagazo? ¿Qué es el bagazo? Este No, no bebo ¿Cómo no hombre? Hombre fuerte He visto Yo no voy a gozar No hombre No Mujer Mujer Destapame la de chaparro Que tengo ahí Cermetada con pasas Por favor La cervecita No tienen la cerveza Que la cerveza Aquí solo se toma Puro chaparro Puro chaparro Solo son baguzanas La botella La botella La que están Viñetadas con pasas Por favor Murió Y la mamá Murió Y le dejó Las historias calientes De Juanito El Checho Y la bicha Haciéndole muecas Al chamaco Al otro lado Ahí entro yo Porque en ese momento Estábamos como De verdad No teníamos No teníamos Que venía una novela Venía un sketch más No era que Tuviéramos Mira sabes que Podemos hacer La siguiente novela La tercera O la cuarta La que venía Esta novela La grabamos En el 2009 2009 2010 Quiero ver 2010 2009 No me acuerdo Ahí me corrigen Ustedes se acuerdan Más que yo Ya le da Me está haciendo Pedazos María No teníamos La idea Que venía Una novela De setenta y pico De capítulos Esta fue una De las novelas Más largas Setenta y no sé Cuántos capítulos Hicimos Y después hicimos La dos O sea La novela Pegó tanto Las bichas Con pisto pegó La dos Pegó Pero no fue Como ¿Me entiendes? No fue así Como Que sacara Así rating Si sacó rating Si generó Pasta Para Para todos Pero no fue Esa Esa Esta novela Por la trama Por la trama Y por lo que Tenía Y lo cargado Que venía Lo que se desarrolló Después Fue espectacular También Entonces Insisto Aquí era un sketch Más Por eso es que Yo le voy diciendo Y la chava La hace que Y aquí Como vamos Como tejiendo La historia Entre los dos De repente Retomamos todo Lo que anteriormente Nos llevó Al éxito Con esas Radio novelas Las bichas Uno y dos Y se La sacamos Del estadio Just me A ver Cuénteme ¿Cuáles son Sus bondades Caballero? No Yo soy buena gente Pues sí Pero ¿Cuáles son Sus bondades? ¿Qué es lo que Le ha hecho Frecuentar a mi hija? Pues ahí No En la universidad Nos hemos conocido Y Somos compañeros De grupo De clase Si me sale mejor Hacer encuestas En whatsapp Pero créeme Que estamos con todo Ahorita estamos con todo Lo haremos Como nos conocimos Realmente Yo lo prometo Yo lo prometo Just me Trabajo juntos Y ahí empezamos A compartir Un montón de cosas Que Ella es Una buena persona Me ha gustado mucho Es Es como se llama No Somos afines En muchas cosas Somos afines Compartimos Nos gusta la misma comida Y Juanita Atrás del padre Haciéndole muecas A Ismael Y este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es Juanita Y es sencilla Me ha gustado Yo le quiero decir Una cosa a usted Sí, dígame Ve esto Te tocó el cuete No Usted conoce esto ¿Verdad? A mí no me gustan Las armas de fuego No 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 mucho Yo le quiero decir Una cosa caballero Ajá, dígame Don Abimelec No No Abimelec 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 Ese nombre El chamba Siempre le cambiaba el nombre No entiendo por qué Nunca El nombre de Abimelec Me lo pusieron El nombre bíblico Por ser fuerte Por ser fuerte Señor Mire Abimelec es un personaje bíblico Ah, ¿sí? Sí Pero no quiero profundizar ahí Ah, bien Lo que quiero preguntarle Es Oigan Si usted ha tenido que ver con mi hija Juan Y con el cuete en la mesa ¿Usted ha tenido que ver con mi hija? Yo he tenido una gran gripe Mire Le voy a decir una cosa Señor ¿Cómo se llama usted? Ismael Hernández Ismael Ajá Haciéndole mueca Yo aquí en esta casa Todo esto me ha costado sangre Y le pega el cuete Con el anillo de la cacha Ajá A ver a cuánto se ha despachado el maestro Yo quiero decirle Que esto me ha costado sangre a mí Esto me ha costado sangre Un muchachito Este de la ciudad Oiga lo que le dicen Va a venir aquí a robarme a mi cipota Que le quede bien claro No, señor ¿A cuánto nos pasó eso? No, yo sé Por eso le vuelvo a preguntar Ajá ¿Ha tenido usted que ver con mi hija? Oiga, oiga, oiga O sea, ver, que ver Así como quien dice que ver No, este No, no Usted se dice O se refiere a que si hemos tenido intimidad O sea Pues hombre, usted no sabe Qué es lo que tener que ver Mire, caballero A ti habla, ¿eh? Y a Juanita, atrás del padre Volvió a aparecer ahora Con una minifalda corta Y volvió a hacerle muecas a Ismael Oiga Este... No, no, realmente no, pues O sea, su hija es... Este, no ¿Qué pasa ahí? No, no, no Es que nos estamos acordando de algo con Juanita Juanita se escondió No, estamos... ¿Qué pasa ahí? No, nada Estábamos... Que acaba de pasar Juanita ahí Me hizo muecas No, don, don, este... No Yo quiero saber si usted... Usted está tatuado, caballero Ah Usted está tatuado... Mire que hoy está de moda Esa pavosada No, no, no Realmente no No, no, no Tatuajes no No creo que me hiciera Nunca me hiciera aún ninguno ¡Mujer! ¿Sí? Preparate unas carnes asadas, por favor En este momento Decirle a Magdaleno Que mate a un cabro, decirle Dejele a Magdaleno La mara pasada Ahí en el freezer Sí, yo creo que todavía hay Hacete un cabro Le gusta el cabro a usted Este... Nunca lo he probado realmente Pero sí, me gustaría Este... ¡Mujer! ¡Mujer! Oigan, oigan Hacete unas 15 libras, hombre En este momento La que la mara de campo ha sido Este... Decirle a la mejor de Magdaleno Que haga también las tortillas ¡Ah! Es tremenda, vaya En este momento Esa no está en Spotify Hoy la subo, solo su momento No, sí ¡Ah, no, hombre, no jodas! ¡Zápese el talegazo ya! Bueno ¡Zápese el hombre! Un poquito De poquito en poquito Si no... De poquito en poquito ¡Zápese lo puedes, hombre! ¡Ya Milet Rodríguez! Vuelve a aparecer Juanita Atrás del padre Como era un sketch Este... No tenía el formato de novela Yo me metí Juanita se levanta La camisita ¿Yo digo eso? Ah, sí Sí, sí, sí Este... ¿Qué es esa bulla que oigo? ¿Qué pasa, Juanita? Pasa ahí Me hace muy... ¡Mujer! ¡Sí! Aquí en el chat reacciona ¿Qué te está haciendo, hombre? ¡Vaya! Comenten Vale Pues sí, este, no... Yo quiero saber otra cosa Sí, dígame, don Abimaleca Mingüera buenísimo Esa persona No, hombre Es que se oye Es un hombre así bien... Se oye como... Nos llamaban El interno De verdad, usted me imagino Siempre nos jodían las novelas Dígame que me están hablando Yo contestaba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tony? ¿Cómo estás? Oigan lo que le digo ¿Quién? ¿Y ese quién es? ¿Cómo no? Tony Saca me está hablando Permítame ¿De dónde? Ah, cómo no Que pase adelante, dígame Tony Saca me está hablando ahí Sí Sí Eso fue... Permítame que me está hablando El señor presidente Ah, bien Si Tony Saca era presidente Entonces fue en el 2009 2008, 2009 No creo que es el señor presidente No Ah, ok Bah, mire Le voy a preguntar una cosa ya ¿Ya vieron cuánto tiempo Tiene esta novela? 2008, 2009 Hagan cuentas ¿Puat? Sí Usted está viendo esto, vea Sí, sí, sí Claro Yo soy fanático A las armas de juego Yo soy fanático A las armas de juego Aquí ningún pelajustán Va a venir a hacerle A mi cipota Vaya mierda Juanita Juanita atrás Este Vení 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 ¿Qué pasa mi amor? No, ahí está Hola papá, ¿qué tal? Ahí está No, con Juanita Estábamos haciendo mi muerte La Juanita Ebeda ya la salud A ustedes dos Sentate aquí, mija ¿Qué pasa papá? Pues hombre Quiero que en este momento Me digan Ustedes Se comprometan A que ustedes Van a vivir Un noviazgo decente ¿Un noviazgo decente? Yo me comprometo papá No, yo también O sea, no Necesitamos A mí me gusta el campo Pues realmente Y por eso es que Quería venir A visitarlo también ¿A usted le gusta el campo? Sí, me gusta ¿Está usted seguro? Sí, me gusta el campo Me gustaría O sea, ambientarme Puede ser el pasado Siempre en la ciudad ¿Mujer? ¿Sí? Servirle otro Talegazo este Porque No, ya no señora ¿Cómo que no? No, ya no señora Ya Supe que ya está grande No, este Se tiene que acostumbrar Juanita se le quedaba viendo Y se chupaba un dedo Mamá, déjalo Mamá, déjalo Cállese Usted no le levante La voz a su mamá Juanita Juanita hablaba así Checho A ver Al principio La voz de la Juanita Se parecía mucho A la de la María José Pero de repente Le dice Checho Y para darle una Esa sensación de Hablaba con la boca cerrada Checho A mí me gustaría Que lo hiciera así No abría la boca ¿Qué? Ahí el detalle No, no Para nada ¿Se depila usted? No, no, no Se depila No, no, no Para nada Se depila usted Ustedes van a escuchar Una cagazón de risa De nosotros tres Pues Oigan Pónganle atención a eso Todos los diálogos Allá atrás No al diálogo Del micrófono Oigan Traten de escuchar Los diálogos atrás Vamos a callar Juanita en ese momento No hallaba Por dónde salir Por la pregunta Que le hizo su padre Yo quiero decirle Una cosa Si yo me llego A dar cuenta Que usted Ha tocado a mi hija No, don Don Abimalek No, para nada No, no, no Para nada ¿Verdad, Juanita? Nos hemos Nos hemos comportado Realmente El deseo No ha nacido ¿Ustedes ya se dieron Un beso en la boca? Sí Besitos ¿San novios, pues, entonces? Sí, sí Pedile la mano La mano Pedile Pedile la mano Y apurate Y nos vamos para arriba Todavía no Apurate Te voy a llevar al pozo Te voy a llevar al pozo Vamos, mira Juanita me va a llevar A una vuelta Dice Yo quiero que Juanita Llévate la camioneta Y dale una vuelta Al cipote ahí adentro Hijo, mire Sí, don ¿Usted va a dormir ahora aquí, va? Sí, aquí nos vamos a quedar Sí, vamos a pasar el fin de semana Aquí en la Mañana va a conocer usted Al hermano de Juanita Ah, sí Ay, 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 ay Ahí se me ocurre Vas a conocer a mi hermano Ah, ok Va, entonces, este Este, voy a Mujer Sí Preparale el cuarto Este, ahí al señor Ahí, Ismael ¿El de la cuarta planta? Sí De la cuarta planta Preparale, por favor Ok Este, ¿usted le tiene miedo A los alecranes? Este, no, no, no No, me gustan Ah, va Es que de vez en cuando Salen ahí en la cama De los otros, hombre Ah, sí Pero cuando uno Se le pica un alacrán Tiene que chupar la herida Y escupir Ajá Y dulce panela, mire ¿Hace qué hace? Así se quita Nada de que Adetaminofenio Nada Nada de eso Así que este Mañana luego Se va a quedar Mañana vamos a Reconocer nosotros Dos la hacienda Usted y yo vamos a tener Una plática de adultos Bueno, perfecto Don Abimaleca Este, voy a Ya puedo pasar, ¿verdad? Pase, pase Quiero bañar Porque son Pase, puede bañar Ahorita no tenemos agua Que está cayendo Solo agua del pozo Puede pasar allá Al pozo Ah, bien, perfecto Yo te voy a bañar Juanita seguía insistiendo Juanita seguía insistiendo Vale, permiso Don Abimaleca Bueno, un gusto Caballero Sámpese el último No, no, ya no Vámonos El último El último Se enoja Vámonos El último El último Sámpelo Lo hacían beber Hombre, bravos He visto yo No miércoles Qué trago ese poderoso He fermentado Con patas Y un derrotillo De pupumbre Para que vea Que así Fermenta, hombre Exactamente Si hacía la cosa Gracias Don Abimaleca ¿Bonita? Sí, papá Sí, papá Te voy a estar viendo Juanita Mira, mujer Sí Mira, si la Juanita Por favor Se porta bien Por favor No te preocupes Vale Y si este baboso Se quiere pasar Hoy lo voy a dar gas Tenía miedo Sácame el yatagán Por favor Que me regaló Mi cabrón Oigan lo que viene No le voy a cortar El pito Este chamaco Allá baja Espere mañana El desenlace De esta historia Mira Vení No, no van a ver Juanita Tu nata ya me sentenció Vení No, Juanita No No, Juanita No Juanita No Juanita No Van a ver Juanita No Ay Espérate, Juanita No Ese fue el primer capítulo Espérase, espérase Ese fue el primer capítulo Si ustedes lo escuchan No, no, no No teníamos definida la novela Al día así ya En el transcurso de la mañana Cuando ya salimos Diez de la mañana del turno Empezamos a hablar Y dijimos Mire Pues estuvo bueno Así, estuvo bueno Así Y podemos desarrollar Y cómo le pone Bueno Ya sabíamos que ella Juanita En el momento Se nos ocurre Ponerle Juanita Y así fue Como todo ha sido siempre Improvisado Y se fue esa novela Esta novela nunca estuvo En YouTube En mi canal Ahí por todos lados Están La gente la subió Subía pedazos No está completa Yo la he buscado En YouTube Por mucho Mucho tiempo Está la novela Así por pedazos Hay unos capítulos Como de 20 30 capítulos Pero no está completa Yo se las dejaré ir Completa como les gusta Mmm Deliciosos Pasteles de la nevería Vamos con el capítulo 2 Leo un rato De un par de chats Tengo el capítulo Dos aquí Leo un par de chats A ver qué dice El fito El fito puñal Vivían en el condominio La cuarta planta Juanito el mono ¿Se acuerdan de Juanito el mono? Juanito el mono es la dos Juan Cuando tiene En frente de Checho Empieza a darle la corriente Chaparro con gusano El meca Carito portillo Se ría Todos los que están Reaccionen en el chat Porfa Porque los estoy leyendo Igual Compártanlo Para Que la pasen súper bien Todo salía Lo que se vivía En la época Casi todo fue así El programa Lo que era el día a día Lo que vivíamos En la época Tiene razón Nuestro buen brother Tiene razón Todo lo que vivíamos En ese momento En ese deber Todo ese deber Que teníamos de vida En aquellos días 2008 2009 Haciendo cuentas Lo aplicábamos a la novela Lo que salía Lo que vivíamos ¿Se acuerdan de esa inseguridad Cabrona en la que vivíamos? Y era difícil Con el Siempre lo digo Con el recurso limitado Capítulo número 2 Eso fue grandioso Tu creatividad Y la formación De ese team Hacía la improvisación Fue increíble Don Hugo Chula Está haciendo esto Choli Gracias chichi Te amo bebé Si estamos recordando Estamos reaccionando A las cosas que hice Hace mucho tiempo Bro el grupo de Whatsapp El grupo de Whatsapp Ya te lo voy a poner Moderador Moderador Si estoy oyendo El moderador Podría ponernos Por favor Ahí El grupo de Whatsapp Por favor Porque ahí le estoy Notificando muchas cosas Esa novela la escuché Soltero Y ahora con mis dos hijos Saludos Desde Escocia Andrea Mendoza Que me alegra De verdad Que hayas podido Ver vida De tu vida Ya O sea Tus hijos A eso me refiero Te mando un abrazo Me acuerdo que Hiciste algunos stickers No sé si los tenés Sí Hice unos stickers De De las historias calientes De Juanita La 1 y la 2 Que los voy a sacar También se los voy a compartir Por los grupos de Whatsapp Cuando termine esto Se los voy a compartir Capítulo número 12 Quieren saludos personalizados Envíalos ahí A la cuenta de Paypal Que te estoy mandando Y la abuela Te mandará un saludo Personalizado Vámonos Suene Música maestro Ahí les va Presentamos Ahí sí Las historias calientes De Juanita Ahí decidimos Ponerle Juanita la caliente Como usted quiera Porque ya habíamos definido Por donde iba la novela En el campo En la hacienda De don Abimelec 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 Hola escalante Buena onda En la hacienda De don Abimelec A 125 kilómetros Al norte De la ciudad capital 125 kilómetros Al norte De la ciudad capital Había llegado La heredera De todas las tierras De don Abimelec Juanita Juanita Era una estudiante Universitaria De tercer año De comunicaciones De una prestigiosa Universidad Privada Carretera Hacia Santa Tecla De las matías La cual padecía De una enfermedad Enfermedad Sí La cual padecía De una grave Pero dichosa Enfermedad Juanita Era la niña De los ojos De don Abimelec Para él Su hija Aún era virgen Ese día Ese fin de semana Había llevado A su novio Sí A presentarlo A don Abimelec Ya era el capítulo 2 El señor Tenía sus dudas El señor Tenía sus dudas Como viejo De experiencia Aquí viene Sobre La presentación De la verdadera Intenciones Fefito no había aparecido Mujer Nena Nena ¿Qué pasó Hombre? Mirá este Haceme un favor Hombre Andá Veme que la Juanita Por favor No esté haciendo acto Indecoroso Porque yo Le voy a decir una cosa Si este baboso Llega a hacerle algo Amigo No se preocupe No Si lo capo Buscando chalate Vea Sí Ya ahorita Ya vengo Ustedes que tienen Ahorita ayúdeme Gente Ayúdeme Porque aquel dijo Ciento No sé cuántos 125 O 165 Kilómetros ¿Cuánto dijo? Al norte De la ciudad capital La cual padecía De una enfermedad Kilómetros Al norte Abimelec Ahí está Oiga Abimelec Póngalo en Google Matt Forfa Y me dicen ¿A dónde es? En la hacienda De Don Abimelec A 125 kilómetros Al norte De la ciudad capital No sé por qué dijo eso Nunca lo entendí Había llegado la Sí La heredera De todas las tierras De Don Abimelec Juanita Hola ¿Qué tal? Juanita Una estudiante universitaria De tercer año De comunicaciones De una prestigiosa Universidad privada Carretera Hacia Santa Tecla La cual padecía De una enfermedad Sí La cual padecía De una grave Pero dichosa Enfermedad Juanita Era la niña De los ojos De Don Abimelec Para él Su hija Aún era virgen Ese día Ese fin de semana Había llevado A su novio Sí A presentarlo A Don Abimelec El señor Tenía sus dudas El señor Tenía sus dudas Como viejo De experiencia Sobre Las verdaderas A todos los que están enviando PayPal Pongan Pongan el texto ¿Qué quieren? No sé Ahí te da para poner un mensaje Pónganlo Las intenciones De Roberto Mujer Mujena ¿Sí? Nena ¿Qué pasó hombre? Mirá este Hacé mi amor Unas pupusas Anda a verme Que la Juanita Por favor No esté haciendo actos Indecorosos Porque yo Le voy a decir una cosa Si este baboso Llega a hacerle algo Por Dios Que lo capo No va de vivo de aquí No se preocupe No Si lo capo Por Dios Que lo huacaparon Ay Ahorita ya vengo Esta novela Nunca la puse en mi canal Nunca Hasta ahorita Roberto presentía Que Don Abimelec Se desconfiaba de él Pero Juanita Sí Juanita no entendía Su enfermedad La estaba consumiendo Checho Ay Roberto No No Juanita No No Juanita No No Juanita No Ahí le pongo Checho Yo No por favor Controlate Yo sé que para ti Es difícil Juanita Ay no Me vas a agarrar Con el cipro Juanita Espérate Te quiero hacer algo No Juanita Ay 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 Vení por favor Vení Y eso que le hemos quitado Un par de cuentas Ay Espera Juanita 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 Checho Ismael Checho Ismael Todavía no lo definíamos Bien el nombre Ay Checho Checho Y tan temprano No se burle señor No se burle señor Miren que mojitero El que hay aquí Usted Lo pellizcaba Es por la época Ojalá no se vaya a hacer Miren hija Vamos a Ay ya está la cena mamá Si ya está Ya está la cena mamá 20 libras de carne Venga Vamos mamá Vamos este Ahorita vamos Doña Rosa Era como una Juan La voz de Juanita Es como el ventrílo O sea era con la boca cerrada Así lo decía Ay Checho Ojo a la voz Hacerlo rico Ay Checho Como me gusta Ah Nunca abrió la boca Así se defiaba Ahorita vamos Ahorita le digo tu mamá Que va a la mesa también Vaya este Que ella Y Fito va a venir a comer Si Vaya pala Que venga por favor Fito no había aparecido Este Simán No se encuentra tu mamá Hombre Pero es que vos Vos tenés la culapa Checho Checho Cógeme Checho vení del brazo Cógeme del brazo Cógeme del brazo Ay no si me haces tu Cógeme Ay Juanita Aquí Checho Checho Ay Juanita 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 Y su enfermedad Estaban acabando Con la pobre humanidad De Roberto Checho 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 Como buen capitalino No estaba acostumbrado A la vida en el campo Los mosquitos Los jejenes Los grillos Los perros Dos que tres pulgas Ahí Estaban Incomodándolo un poco Mientras tanto Don Abimelec Sentado En la cabecera De la mesa Con su arma Al cinto Estaba Tratando de intimidar Con sus historias A Checho Le contaba Historias De su hija De como Él había visto Crecer Y del futuro Que esperaba Para su Para su adorable Juanita Pues fíjate Este Cipote Checho Te voy a decir yo Porque No don No está bien Don Abimelec Está bien Pues si no te gusta Vas a tener que aguantarte Porque la vida Ahí le digo Checho Pues entonces Te voy a contar Una situación Que vino sucediendo Desde hace días Como yo Pues engendré A Juanita Pues cuenta la historia Que estábamos La laguna Estaba la nena Nena de la mujer milla Ustedes se imaginan Como Yo quiero que en los comentarios Ahí en el chat Por favor Describan a cada uno De los personajes O sea Yo Don Abimelec De hecho Cuando Cuando mi buen amigo Rolo Hace los Las caricaturas O sea Lo hace igualito Como era Abimelec Como me lo imaginaba yo Sin decirle Pues ya se diga Hola Laura Ramírez Entonces ella Este Va al segundo capítulo Laurita La nena pues Este Pues nena Ella era Era la La hija del Del mero man De aquí del pueblo Le puede contestar En chat Y ella Y ella pues Que le pasó No pues hombre La cuestión es así Mira y vamos a hablar De hombre a hombre Porque de hombre a hombre Se me la va a posar No claro Don Abimelec Nena Tráeme un mega Por favor Tráeme que Tráeme que Vamos a echar los Azos con usted Vamos a echar los Vergas Ah no No Don Abimelec No que no bebe No don Abimelec Hombre fuertes He visto yo No miércoles Ah gracias Ah no miércoles Hombre Me decía de su esposa Y como era ella Pues hombre mire Sarpémonos un talegazo Por favor Ya don Abimelec A la salud Gracias Gracias ¿Qué pasa esta fuerte? Aquí a 125 No don Un hombre de machete colgado Y una gran cuete Pues te voy a decir Que te voy a contar Como era la cosa Este La nena era la hija Del mero cacique De aquí del pueblo Ah Pues yo estaba de alta Estaba de alta Entonces nosotros Dábamos patrulla Pues este Aquí del lado De la fija de ella Pues al dar patrulla Pues al lado De la fija de ella Una vez estaba ella En la poza Que tienen aquí Usted no conoce Que mañana La vamos a llevar Para que conozcan Usted La poza Pues entonces En la poza Estábamos cuando De repente Pues nena llegó Y se estaba Pues ella estaba Con las otras nanas De ella Había sus 3 4 nanas Allí Mamadora Viene más adelante Pero fíjese que nena Este Mientras don Abimelec Contaba la historia De su como Conoció a su Querida esposa Juanita Sí Juanita hacía De las suyas Metiendo la mano Debajo de la mesa Y tocando Sí Se imagina la escena Los muslos De Checho Checho Me si don Ah de verdad Mire que Que bárbaro Este Y entonces Si ella Como que es un níquel Y ella Ah no hombre De verdad don Pues si hombre Fíjate Que le pasa caballero No No Que están Aquí Aquí hay Los sacudos Mujer Los sacudos Mujer La trae caque vaca Para ponerlo aquí Por favor Para que se vean los sacudos Y eso es bueno Y eso se van con Una gran cosa No Pero yo leí Que eso era tóxico Permítame hombre Mire Que eso era tóxico Hombre Aquí nosotros No No Todo es natural Ah bueno Pues entonces Este Pues la nena Este Y que Y ella era Pues mire Le voy a contar Ajá Ella pues nena Es una mujer bien caliente Ah sí Ella era una mujer caliente Ah Ahora entiendo El que entiende caballero No No Nada Nada Pues entonces Mire pues nena Cuando la conocí Pues ahí estaba En la poza Y de una vez Pues me vio a mi Porque yo fui a orinar Ajá Y entonces Ella me vio Ajá Y entonces al verme Pues este Se me subieron Las hormigas Ajá Entonces cuando Se me subieron Las hormigas Este Pues ella Pues nena Se me dejó ir encima De una sola vez Y así La plática Fue avanzando Poniéndose más Sí Más cachonda Juanita En ese momento Decidió Que ya era hora De dormir Iban a pasar La primera noche En la hacienda De Dona Pimelec A la garduña El cual se había asegurado De que su hija Estuviera Varios cuartos Lejos de su novio Pues el señor En su ingenuidad Dentro de su sabiduría Pretendía Que su hija Su sabiduría Llegara Intacta Al matrimonio Mire Dona Pimelec Ya es hora De dormir Ya quiero descansar Hombre Que señale El cuarto ahí O está Este Donde está La Donde va a dormir Allí por favor Checho Vaya Véngase Gracias Don Este Amor Vení Juanita Vení para acá Mi amor Buenas noches ¿Qué pasa papá? Permítame un segundo Que voy a hablar conmigo Sí Dona Pimelec Este Mira princesita linda Te voy a decir una cosa En ese momento Oye el efecto El motor de un carro Cuatro por cuatro Ahí viene Fito Se escuchó llegar Al parqueo De la hacienda ¿Y ahora qué? Ah si viene Fito Es pasado mijo Viene Es pasado mijo Ah mire que Señoras y señores Aparece Buenas noches papá Pues hombre Este es mi heredero Y yo quiero enseñarle Hola hermano ¿Qué tal? Me vencí Fito Sí Fito Un caballero De uno ochenta metros De estatura Con piel Proporcionada Piel blanca Con botas De vaquero Y la piel Sí La piel de campesino Hola papá ¿Cómo estás? Qué gusto verte ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y él es? Él es mi hermano Mira él Él es El Checho Y él es Fito ¿Cómo estás Fito? Mucho gusto Puedo hablar contigo un momento ¿Quién es él? Él es mi prometido Ah es tu prometido Qué bueno Puedo hablar contigo un momento Oigan 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la gatuña ¿Para dónde vas hombre? Ajá Quiero hablar con él papá Voy a hablar con él El hijo ahí Ya le va a poner Mira ¿Qué pasó? Ah Ve yo te conozco a vos Ve yo te conozco Yo te conozco Pero vaya Aquí hay algo Lo había visto en la universidad Sí ¿Qué pasa? Vos vas a ser mío No es mi hermano Oigan Ojalá le digas algo ¿Qué? ¿Qué? Ojalá le digas algo a mi papá ¿Oíste? No ¿O qué? Vos vas a ser mío No Yo no soy Fito Soy la Fita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puede ser Sí Pobre Checho Pobre Checho ¿Quién será? Ahí se desarrolla todo Pobre Checho No quisiera estar en su pellejo ¿Qué familia? Juanita Una mujer con una enfermedad crónica Mientras Fito Un hombre con el gusto y partido Ahí va Ahí va Y ahí Y un hombre Ahí Don Abimelec Un macho Ciento por ciento macho Como ustedes lo acaban de decir Qué familia ¿Qué pasará esa noche? Ey Don Hugo Tú sos Rodolfo Genoves Yo les voy a ver que dice Me haces recordar esos buenos tiempos Por tus programas Hasta a mis hijos no les gustaba Dice ahí Te mando un beso Don Hugo Beso en el bigote viejo Con todo lo papi Ya te voy a contestar ahí Llamando Beso Vamos a ¿Quién gatarea primero? ¿Quién se introducirá al cuarto de Checho? ¿Su novia? ¿O el cuñado? No se pierdan Las historias calientes de Juanita Prepárense 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 Amigues Mis amigues Bueno, ese es el segundo capítulo Allí La novela agarra una fuerza Pero es inmediato Lo acabo de ver en el chat Vean la reacción de ustedes O sea, la reacción de ustedes fue Ya me piqué Y yo seguía Quiero que en el chat Pongan, por favor O cuenten su historia Breve Porque tampoco se trata de estar ahí Uno pierde ahí el hilo ¿A dónde estaban cuando escuchaban esto? ¿Qué hacían? Veo, leo mucho que dicen Yo era microbusero O iba en el microbus O yo iba para la maquila O yo ya estaba en el instituto Y me ponía los audífonos Y había cadena nacional No había tanto recurso ahora Para poder escuchar o distraerse No había tanta plataforma Solo estaba la radio Solo estaba la radio Estoy hablando de 2009 Solo había radio La tele no Para mí la tele nacional Nunca ha tenido así como cosas Han sido como acentos Lo que han logrado tener Pero la radio Nosotros en la radio En esos años No había nada más No había un TikTok Live No había YouTube Live Podíamos ver YouTube después Cuando te tardabas un video De 15 minutos Se tardaba 4 horas en subir Entonces era cadena nacional Esos días Todo el mundo lo escuchaba Y en esos tráficos horribles Pues le dábamos Sergio Corea Saludos Cuando salió por primera vez Me acuerdo Yo iba al mercado A comprar las cosas De la tienda Hasta que se me salió La saliva Edwin Ramírez Yo estaba en casa Generalmente haciendo limpieza Porque pasaba solo O si el Rodríguez Una familia funcional La TV Paupérrima Totalmente O sea No había nada Es primera vez que le escucho Ángel García Toro en flamas Bro Apenas estaba en sexto grado Fito me recuerda A un chalateco Dice Esa nunca la escuché Hasta ahora Somos E2T Yo estudiaba en la tarde Para los que van Los que van entrando He habilitado La cuenta de Paypal Para promocionar Su negocio O cosas personalizadas Se las estoy poniendo ahí Y ya tengo Tengo varios Rodolfo Como queda ahí El historial Rodolfo Mandame tu correo electrónico Te voy a regalar algo ahí Espectacular Mandame tu correo electrónico Por mensaje Y te lo voy a mandar Saludos por primera vez Las escucho Les voy a habilitar Ya que me volvieron a preguntar Los que estamos Teniendo Ese diálogo Aquí en Paypal Mándenme su correo electrónico En mensaje Mándenme un corteo Tenemos correo electrónico Yo les voy a hacer llegar algo De todo lo que estamos haciendo A esta hora de la mañana Capítulo número 3 No sin antes Publicarlo Aquí está Dispárenlo Ahí les dejo Mándenme su correo electrónico Esta novela fue Impresionante ¡Vamos! Presentamos En el clásico de la mañana Óscar Morales Buenos días Las historias calientes De Juanita Tres veces O Juanita la caliente Mi profesor Como usted quiera De mercantil Empezamos En el trabajo En la hacienda joya grande Ah Propiedad de don Abí Malek Una situación difícil está por suceder Su hija Juanita La heredera Una hermosa hembra La cual Sí Ahí La cual Lleva a cuestas Una Una gran cruz Una gran cruz Una enfermedad Interior Que consume Su cuerpo Diario Esta es la narración Que le ponía Juanita Y Checho Están enamorados Por ahí Por ahí me dice Andrés Flamenco No Cristian Vázquez Yo creo que Esta novela Fue la mejor Yo me atrevería También a decirlo Fíjate que Las bichas Yo lo dije en el podcast Cuando inicié esto otra vez Cuando volví a darle vida Al canal de YouTube Sí fue como Las bichas Visto como que La graduación De todo Pero de ahí Estas fueron las maestrías Obviamente YouTube no nos dejaba subir ciertas cosas Hoy sí Hoy sí Porque hemos editado varias cosas Para que las podamos Reaccionar a todo esto La novela Checho por supuesto Checho Checho Está siendo abusado Checho Checho Grande Ahora Checho Ha conocido a su cuñado Solo moreno Vienen Solo morenos La vida Si ha sido buena Conmigo Hombre Pues hombre Me ha dado Pues este Dos retoños Hermosos Hombre Una hija Que está virgen Y un Oigan las risas Al fondo Oigan las risas Al fondo Usted es mi querido Vendejido Si hombre Si nosotros Hemos sido bendecidos Desde ya tiempo No compadre Desde ya tiempo Que es la risa más grande Si hombre Es que mira A mí me bastó Salirme de la guerra Y darle Pues a la nena Oh si la nena La nena es una gran cosa La nena La nena Me ayudó Con las cosas Pues de la De la vida Pues verdad A mí la nena Fue la que me sacó De esa babosada De la guerra La trauma El alcohol Lo estaba consumiendo Usted Don Abimalec Hombre Y hombre Pero fíjate Que este Just Me A mí me ha cambiado La existencia Hombre La mejor fue la patrona Y esa Y esa Esa su hija Así que es una joya Por eso Por eso Se llama joya grande Esta finca Por eso Por eso fue este Por eso fue este Just Me Dale por Paypal Viejo Así tenemos una mejor comunicación Que le pusimos joya grande Esta finca Porque pues ella es Ella es mi joya Ella es mi joya Ella es mi joya Acordate que ellos Están cipotes Y han de estar en su cuarto Y haciendo sus cosas El tata La niña está estudiando ahorita El tata siempre creía Pues si es que uno de tata Siempre cree que Nuestros hijos No andan en cosas Tratábamos Tratábamos de hacer De hacer Mucha parodia Mucha sátira Muchas cosas Hacíamos en esa época Y como ella No hombre Pues mi cipote Sabes quien existe Estudiando Te lo garantizo Quédeme No pues ese hombre Ese es mi muchacho Mi muchacho Va a ser un trozo De aviador Va a ser Trozo de aviador Por lo acabo de leer Vamos a ver Que si hombre Echémonos uno Echémonos un poquito De aviador Nena La vicha Serveme un tal Hazlo para esto Mi compadre por favor Vaya Destapala 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 que tiene maíz Hombre Esa es la que ya quiero Que arraspe Que arraspe Venga compadre Por los hijos Por los hijos De los hijos También Por los hijos De los hijos Está orgulloso De sus dos hijos Herederos Únicos De su gran fortuna Y sus tierras En los cuartos Juanita Si Juanita Estaba Está por gatear Mientras Checho Checho Está bañándose Ay hombre Hoy si Pero si está Es que si Juanita Si me encuentran Aquí solo se oye Vicente Fernández Tengo miedo Porque Si ese maitro Me encuentra En el cuarto De su hija Me va a dar En la nunca Pero igual Yo me voy a bañar Por si acaso Juanita Mientras tanto También está preparándose Para el momento La narración es Las escenas son bien rápidas Quiero que Uy si voy a hacer Que este Ahí me confundí de vos Este granillo Me voy a sudar Y si me voy a hacer Una mariposa Me voy a hacer Me voy a hacer Una mariposa Que hija Se burle señor Los efectos En el otro cuarto Fitito Si Fito A que le dice Tito El perfecto actor El cual tiene Engañados A todos Los tenía Engañados A todos Siempre Había Cagazón de risa Al final Ya que mi papá Se entiere Me va a matar Me va a matar La estridente Música De su hijo Había llegado Hasta los oídos De don Abimael El cual Con garbo Y todo Preguntó ¿Quién está yendo Es abogosado? Mire vamos Vamos a ver ¿Quién está yendo Es abogosado? Vamos hombre Vamos Suben las gradas Suben las gradas ¿Quién está yendo eso? Viene del cuarto De su hijo Compadre Bueno No le abre así a mi hijo Quien abre así soy yo Abre la puerta Abre ese hombre ¿Quién? Ay ¿Quién? ¿Quién está yendo Es abogosado Aquí en la casa Roberto Cienfuegos Saludos ¿El qué papá? ¿Quién está yendo Es abogosado Aquí en la casa Aquí no sé ¿Quién es? Solo música Vicente Fernández le dice Eso solo su mamá Lo oye Es que estoy preparándole Un disco a mi mamá Papá Preparándole un disco A mi papá Abrí la puerta Ay sí Ya voy papá Espérame Ya voy papá Ya voy Abrí la puerta Condenado Espurarte pues Abrí la puerta Esta novela Se la voy a subir Completa A son Abrí la puerta Vamos hombre Espurarte pues Me quedo bautizado Que no son bautizados Ya voy papá Ya voy Ya voy Con alguna bicha está Compadre Nosotros le venimos A botar el palo El bicho Ah Muy bien Y por qué Qué estás haciendo Sin camisa Es que tengo calor Papá Pero me huele raro Hombre Señá Qué huele aquí a mujer Es que Es que acaba de estar aquí Juanita papá Juanita Juanita ¿Qué anda haciendo La Juanita Aquí en tu cuarto Es que me vino Y me vino a decir Que está enamorada Locamente de Checho De Checho Está enamorada Sí papá Está enamorada De Checho Pero papá ¿Por qué te pasa Y por qué te veo sudándome ¿Por qué estás tan nervioso Hombre? ¿Ah? ¿Por qué estás tan nervioso Y por qué estás tembloroso? Es que Tengo frío papá Tengo frío Pues hombre Tápese usted Los hombres de aquí No tenemos frío Hombre Vamos a ver Hombre Ve a ver Hombre lo que está haciendo usted Usted es un hombre Checho Derecho ¿No papá? ¿Ah? Sí papá Pero Mire hijado No se preocupe Lo que pasa es que Nos asustamos Padrino Pero es que Estamos oyendo a Juan Gabriel Y Pues sí Pero es ¿Dónde está ese disco ¿Dónde está? No a ver compadre Para su mujer Es que es un disco Para mamá papá Es un disco para mi mamá ¿A dónde trabajas Víctor Rivera? ¿Dónde brother? Pues hombre Mire vamos Si lo vuelvo Oye que hoy está Escuchando Los whatsapp Por favor Aquí solo se va En Rachel De Vicente Fernández ¿Dónde está ese hombre? Sí Ese es cierto El típico viejo machista Cierto Aquí solo Vicente Fernández Va a sonar Ese es cierto Hijado Así que este Con cuidado Camine con cuidado Caballero No vuelve a pasar Papá Que pongas a estudiar Mejor ¿Qué está estudiando? Trigonometría Trigonometría 4 Trigonometría 4 Oh Sí Había estado Sí Había estado A segundos A fracciones De segundos De serte detectado Contesten con un no O un sí ¿Ustedes creen Que esta novela Fue la mejor? Contesten con un no O un sí A ver Los leo Descubre mi papá No aguanto hablar tan ronquito Ronquito No aguanto Quiero ver Hola No, no puedo aguantar así No sé qué hacer Acuérdense que él estudiaba teatro El pobre Tito Fito Idiota El pobre Fito Tenía una batalla interna que luchar Yo ahí lo corrijo Quiero ver Hola No, no puedo aguantar así No sé qué hacer El pobre Tito Fito, idiota El pobre Fito Tenía una batalla interna Para que luchar ¿Qué demonios Está buscando aquel? En la noche Dentro de una media hora Voy a Voy a tener que gastar Voy a sonar Porque Checho me gusta Y no sé gastar Checho La mujer que llevaba adentro Fito, sí Se revelaba constantemente Mientras tanto Juanita Estaba ya lista Perfumada Aceitada Encremada Su enfermedad Llevamos una hora Dieciocho minutos de estrés El fuego interno La consumía Él solo estar lejos De Checho Fue la mejor Era un calvario Fue bueno Pero no era mejor Sentí mucho mejor Maldición o bendición Ella no sabe realmente Qué es lo que pasa No sé qué es No sé qué es lo que pasa Pero voy a decir En este momento Qué demonios que eres Agües No me interrumpas Que estoy al aire No puedo Los estoy ocupando Lo que voy a decir En este momento Es Voy a ver una película De hecho Mientras tanto Estaba allá En su cama Esperando Pero Tenía No teníamos filtro De verdad No No teníamos filtro Ni código Estaba a ojo al Cristo Él creía que su hija Sí Y que su hija aún estaba Intacta Ah mujer Hombre Nena ¿Eh? Les acabo de poner En este momento El link De SoundCloud En SoundCloud Vayan Agarren ahí Ahí están Todas las novelas Bueno no todas Las bichas 1 Y las bichas 2 Las bichas 2 No la hemos escuchado Me pasé ahora Juanita Pues qué belleza Lo que nos ha dado La vida Qué belleza Lo que nos ha dado La vida Es una gran cosa Una gran cosa Es que los niños Son una adoración Pues hombre Este Hay que estar pendientes Hombre Porque a mí me huele Que este baboso De Nelson Hombre Este checho Este Marejo Mire compadre Y cómo va a ser Si va a dormir Va a dejar dormir A la niña Acerca del hombre Tiene el otro cuarto Pues da cuidado No vaya a gatear No compadre No se preocupe Tenemos a nuestro perro Hombre Ahí aparece el perro Va a dejar a Satanás Va a dejar a Satanás Suelto Ahí le pone aquel El nombre O sea Ese nombre de perro Aquel se lo puso Oiga Nos reímos El hombre Tiene el otro cuarto Pues da cuidado No vaya a gatear Escuchen No compadre No se preocupe No se preocupe Que aquí tenemos A nuestro perro Hombre Ah va a dejar A Satanás Va a dejar Va a dejar A Satanás Suelto Ah No A ese Satanás Come gente viva Yo sé Vamos a dejar A Satanás Suelto Para que pues este Pueda Pueda Cuidar cualquier cosa Que estamos haciendo Así que por favor Nena Traeme Para mi compadre Por favor Mira Nos vamos a poner Pero no Pero compadre No para dormir tranquilo Mira compadre Echemos los juros Pero del Mujer Del de Marañón Traeme No compadre Ese Ese si es pegador Ese parado No para culé ¿Cómo no? Echemos los juros Compadre Que bárbaro Este si está con alto Oscar Vuelta No se vio Está con alto Mujer Mujer Haceme unos chicharrones Con el hombre Que te mueven Permítame No No compadre No Hombre Se siente cariñoso Cariñoso Mis Come gente Satanás es un perro Mezclado Rockweiler Pitbull Con Doberman Compadre No se sabe Cual es No se sabe Cual es Cual es Cual es De fello De volado Da miedo Da miedo Ese animal Y Satanás Bueno Si Un enorme Mastín Es un perro Que parado Mide tres metros Imagina usted El cual Iba a quedarse Sentado Echado A la puerta Del cuarto De Juanita Nadie entraba Nadie entraba Nadie podría salir El que se atreviera Iba a perder más Si Más de alguna parte De su cuerpo Voy a Voy a escuchar la música Ocho veinticuatro Ahora el salvador Que me hace Divo 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 Donde está Divo Mientras tanto Tenía un perrito Que se llamaba Divo Si Fito Lindo Tenía por mascota Un pequeño chihuahua Ajá Es de un pequeño chihuahuita Ay que lindo Mi mutatito No se como Te voy a contar Mi secreto Hoy De zapachecho Oíste Hoy de zapachecho Te quedas cuidándome Aquí el cuarto Divo Ok Te quedas aquí Pendiente Cuidado Cuidado Con hacerte pipí En la cama De papá Mono Ok Vaya pues Un beso Ay mi Divo Divo lindo Divo dron Ay mi Divo Esta noche Checho me lo como Pobre Checho Pobre Checho ¿Cómo hará? ¿Cómo hará Checho? Ni siquiera se imagina Los planes que tiene En la mente El Sinvergüenza De Fito Fito Checho Y Juanita ¿Quién llegará Primero al cuarto? No se pierda mañana Las historias calientes De Juanita Y la novela Ahí se desarrolla Ahí se va Divo Divo En esa lucha Que tienen Porque se están peleando Al novio Se están peleando A Checho Juanita Se pelean a Checho Y Checho No hallaba Que hacer ¿Quién era El perrito Vivo? El mingo Lo hacía Leo un par de comentarios Aprovechen para preguntar Por favor Espacio Ahorita Un minuto Antes de seguir Con el último capítulo De hoy ¿Por qué estoy haciendo ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque A ver Nadie ha reaccionado Sobre esto Este material Ahí estaba Tirado Yo salí de allá Yo no publiqué Nada En años Y ahí estaba tirado Entonces Gente que me preguntó ¿Dónde están todas las novelas? ¿Dónde está todo? Bueno Por eso estoy haciendo Esos streams En esta nueva Etapa Reaccionando a lo que hice Hace mucho tiempo Y la estamos pasando bien Si no No se conecta nada Y saludos a Elme Dominguez En Italia Y todo Duran bien poquito Los capítulos Sí duraban como 12, 14, 15 minutos Por la cantidad De comerciales Que teníamos ¿Se acuerdan? Y sí Igual creo yo La recuerdo Que las escuchaba En el desmadre Que se hacía En el C-Trams Oscar Vialta Uy el C-Trams Era una terapia En la mañana Decía Eh Barilari Ey pónganse nombres cristianos Por favor Para que uno los pueda leer Van justo ahorita Me valen madres Te estoy viendo Desde mi oficina ¿A dónde ¿A dónde estás? Andrés Flamenco Roberto Carlos Morales Cruz Choli Vas a subir Las aventuras de Cristóbal Columbus Fíjate que esa no la tengo Hay unas novelas Que no están Yo quiero ser alcalde Por ahí está La patrona está Chato el toro Creo que hay dos o tres O sea Lo que pasa es que ese material Sí lo tienen todo ahí O sea Ese material está allá Eh Lo poco que yo tengo Obviamente lo voy a Lo voy a Voy a reaccionar Y se los voy a dejar ir Y Yo sí se los voy a regalar O sea Están ahí en los canales De SoundCloud De Whatsapp En el canal de Whatsapp En el canal de Instagram Yo sí se los voy a regalar Eh Faltan muchos en vivo Saludos por venir Saludos desde Australia Aurelio Miniro Marisol Eh Boris Osa Saludos Choli Desde San Martín Estoy en el baño Relajado Que no Que Ni se imaginaba Haberlo hecho ahora Que ver con esto Eh Fantástico Sí Choli Fue la mejor Hace una encuesta De las novelas Que has creado Bro Uy Cuántas novelas creé A ver Cuántas novelas fueron A las bichas con pisto Uno Dos Juanita Uno Dos Juanita el mono Creo La patrona Cinco Yo quiero ser alcalde Seis Yo quiero ser presidente Siete Eh Shumiko Ocho El verdadero descubrimiento De América Nueve No me acuerdo Cuál es la otra Trabajo monitoreando Para una clínica dental Reconocida del país Bro Gracias por hacernos felices Edwin Fermán Yo las escuchaba En el colegio Y en clase Con audífono puesto Bueno señoras y señores Vamos a irnos entonces Al tres por uno Bienvenidos sean todos ustedes Comienzan los 90 minutos A iniciar este cotejo deportivo Terminamos con el primer Y tercer Cuarto Y quinto capítulo Solo nos quedaremos con cuatro Para así poder vernos El día de mañana Y poder disfrutar De una transmisión Maza Para poder llegar De punta a punta Ahí donde hay Mucho deporte Dice Douglas Garzón Esas personas que también Eran la metamorfosis De los bichos de la calle Y los bichos local Top 12 Y otros de canal 33 Segundo Lo que está diciendo ahí Entonces No podemos asegurarlo Primo Pero lo único que podemos asegurarlo Es que El minuto 33 Continúa Tocando en cortito El Mecajuski El Mecajuski Distribuye balón Sobre Kira González González distribuye Corre sobre los 16 La tiene Julio Núñez Julio Núñez va a disparar Se le va Aurelio Le fue directamente al tobillo Pita y saque Tiro libre Mejor dicen Tiro libre Gol Andrés Señor Capítulo 4 Vamos Les parece hermanos Aquí nos fuimos Número 4 Óptima pero El show debe continuar Capítulo 4 Ahí les va Presentamos Las historias Si Las historias Lo que usted está esperando Las historias calientes Las historias calientes De Juanita Vamos Juanita La Jorni Amar Pereira Capítulo 4 Ojalá Ojalá no pierdan la cuenta El Madre Empató ayer No perdamos la cuenta Good morning Good morning Everybody De nuevo La noche sigue imperando En la hacienda Joya Grande La hacienda propiedad de Abimelec Abimelec Es el capítulo último del stream de hoy Aprovechando una mujer habitaba dentro de él Producto de una tormenta eléctrica Espérense ¿Qué ha pasado aquí? Sí Tito había decidido hacer de las suyas Hay un doble audio aquí Espérense Espérense amigos Que hay un doble audio Tenemos un pequeño problema La disculpa Vamos a irnos en este momento A solucionar el problema Todo está fríamente calculado No se preocupen Todo está fríamente calculado Vamos a retroceder acá Claro Vamos a cerrar Claro amigo Cerramos Capítulo 4 Algo ha pasado Voy a abrir aquí La edición Algo ha pasado aquí Capítulo 4 No sé qué pasa Link Media Parece que lo perdimos No puede ser Disculpen Un cagadal aquí Lástima pero El show debe continuar Capítulo 4 Número 4 Ven a No sé Buscame a Satanás De repente De la noche a la mañana No Juanita No Capítulo 4 Se mezclaron dos audios Ojalá no se pierda Ojalá no pierdan la cuenta Ojalá en esta no perdamos la cuenta Good morning Hey César Maldonado Decime en cuál De nuevo La noche sigue imperando En la hacienda Joya Grande ¿Qué pasó ahí? En la hacienda propiedad de Abimelech 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 Aprovechando un Una mujer habitaba dentro de ella Se mezclaron Se mezclaron Cuando salía y afloraba Y esa noche Tito había decidido hacer de las suyas Tito el supuesto hombre de la casa Por la hermana Por Juanita El primogénito de Abimelech Dime si quiero oírte cosas Dime Ahí está Dime si Dime algo Dime algo rico Por favor Juanita Te siento extraña Juanita Te siento extraña Tus labios Tus labios Tus labios son más ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a tus labios, Juanita? Están Están más gruesos Dame ¿Y qué? Juanita Estás rara, Juanita No, espérate En este capítulo ya están ¿Se acuerdan? Están acostados todos Ya se conocieron Están cada uno en su cuarto Se va la luz Y se le llega a meter fito a Checho Juanita No, espérate No me chupes la oreja Ay, no Espérate Juanita ¿A ti nunca te ha gustado chuparme las orejas? ¿Por qué ahora de repente De la noche a la mañana? No Juanita Juanita Ah, Juanita No Juanita, espérate Juanita Juanita Juanita, no Despacio Despacio Juanita ¡Echan la luz, hombre! ¡Echan la luz, hombre! Tu papá Fue la luz, eh Tu papá Ahí viene la luz Ahí viene Ya va a venir la luz Ahí buscaba un efecto No sé qué poner Juanita Era un sí de terror Juanita Juanita, ¿qué pasó? Juanita, ¿qué pasó? Juanita Juanita ¿Qué? ¿Quién es? Soy yo, mi melec ¿Y quién va a ser, hombre? ¿Qué pasa, señor? ¡Ahora la puerta, hombre! Espere Permítame Que estoy Estoy en Estoy en Echa la luz ¿Qué es, hombre? Si no se fue la energía, pues Permítame Que voy a Estoy Estoy desnudo ¿Y qué es eso? ¡Sataná! Ahí le hablan al perro Buenas noches, señor ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Pues, hombre Fíjese, se ha ido la luz Quiero ver si usted no está encima de mí No, señor ¿Cómo va a creer? Yo voy a unos pasos ahí Que se fueron, hombre ¿Quién eres, don Baboso? No sé, señor ¡Ven a! No sé ¡Sí! ¡Búscame a Satanás! ¿Y qué pasa? ¡Esperate que iba detrás de otro chucho! ¿Y otro animal? ¡Sí! ¿Y cómo es que se mete otro animal? Si aquí el único animal que existe Es el Satanás, hombre Ahí está, ¿eh? ¡Esperate que ahí va una rata grande! Una rata... ¿Y qué pasa? ¿Y qué es lo que pasa, don Abimelec? Pues yo no sé ¿Qué es lo que sucede en este hogar, hombre? Como que si no fuera aquí Estaba bozada, hombre No, si no ¿Cómo va a creer? Si su hija está... Su hija debe estar dormida Vamos a ver si es cierto Bueno, buenas noches, hombre Buenas noches Cuidado, ¿verdad? No, don Abimelec Tranquilo Cérrame la puerta, por favor Sí, sí No, Erick Pérez No me acuerdo de esa novela No me acuerdo, bro Dios mío Estuve a punto Todavía existen los milagros Todavía existen los milagros Sí Sí, de verdad que sí existen Si Abimelec hubiese encontrado A la supuesta Juanita En el cuarto de Checho ¿Se imaginan lo que habría ocurrido? ¿Checho? Una masacre Checho besó a Fito Cree Una tragedia hubiese ocurrido Peor que Peor que las Las tragedias griegas Mientras tanto Ya Corriendo y llegando a su habitación Fito Fito arrancó esa ropa Fito se arrancó la ropa Pues se lo terminó Aquel se reía al fondo Se reía al fondo El chombicheler era mejor Ay no Checho 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 Tus labios están sobre mí Checho Se besó a Checho Se lo besó Checho 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 Mañana Que muy buena Seres tanto Te sentiré dentro Checho Hay muchas cosas que Youtube No nos ha obligado Sino que por decisión propia Hemos decidido borrar La novela completa Y sin censura Se estará brindando Por los canales de Whatsapp Gracias Y en SoundCloud Que pasa aquí César Maldonado Que borraste No te vi ¿Quién? 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 Soy yo ¿Quién va a ser Hombre? Nightmare Paso adelante Paso adelante Padre ¿Y por qué estás ¿Por qué estás haciendo? ¿Qué te pasa baboso? ¿De qué papá? ¿De qué? Ya estás con tus babosadas Extrañas Abuela universidad Te ha jodido Esa universidad Extraña La estás estudiando vos Hombre ¿De qué papá? ¿Y qué pasa papá? Señal quiero verte ¿De qué papá? Señal date vuelta ¡Da! Señal quiero ver A ver Enseñate Te estoy diciendo A ver Mirá baboso Eric Pérez ¿Por qué brillás baboso? ¿Por qué brillás? ¿Por qué? No entendía ¿Por qué brillaba el calor? Le dice ¿Eh? ¿Por qué brillás baboso? ¿Por qué brillás pues? Señal es pala ¿Por qué anda tan sudado? José Corvera En Texas No papá Lo que pasa es que Estaba haciendo ejercicio Ah ejercicio ¿Qué se da babosadas De ejercicio Que estás haciendo Bajo la luz hombre Si no hay ¿Sos José Corvera El que siempre hablaba A la radio ¿Sí? ¿O no? No hay luz hombre No papá Pero estás haciendo ejercicio Aquí adentro papá Mirá Y estas babosadas Y estas babosadas ¿Qué son ah? ¿Qué son estas babosadas hombre? Tenía la espalda Tenía brillantina en la espalda No papá Lo que pasa es que La Juanita vino papá Y estuvo aquí conmigo Y usted sabe que La Juanita Me abrazó Porque teníamos Diez de noviembre papá ¿Y esa babosada Que tenés en la mano ¿Qué es? ¿Qué es esa babosada? ¿Qué es esa babosada? Papá es ¿Qué es esa babosada? No papá No puedo papá ¿Qué quieres que le enseñe? ¡Pues enseñadme esa babosada! ¡Me enseñad! ¿Y qué estás haciendo Con una peluca baboso? Oigan lo que la Papá es que La Juanita No papá La Juanita ¿Qué le digo? Por dentro Hablaba él por dentro ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a mi papá? ¡Ah papá! Papá es que Es que dentro de De la universidad Estamos en una Obra de teatro En una obra de teatro ¿Qué es lo que me iban a estar Participando en obras de teatro? Es que papá Yo soy Les quiero hacer una pregunta Antes de que esto siga Pero no mejor Yo soy Yo soy Otelo papá Yo soy Otelo papá ¡Ah sí! El de ese babosada Michael Niraeta Bien te la puedes Vea cabrón Es cierto ¡Ese es mi hijo! 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 ¡Macho yo lo creía macho! Y seguirá siendo macho ¡Mijo! Sigue estudiando teatro ¡Mijo! A mí me gusta ¿Verdad? Increíble Sí Como actor Es muy buen actor ¿Otelo eh? Sí Fito José Álvarez Fito podía representar Dos personajes Al mismo tiempo El del hombre El del macho Ey animal ¿Por qué están borrando los chats? Sí, ese No están borrando Que lo banean Juanita 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 Mientras tanto Estaba esperando ya El momento de Sí, su enfermedad Su maldición Su padecimiento Esa Esa Ese fuego que Juanita llevaba por dentro Y que la consumía día con día Estaba cada vez haciéndose peor Juanita Esa noche era la primera Noche que pasaban En la hacienda Coya Grande Y su novio Oigan la narración de este cabrón Me metí a mí Y me drenaba la cabeza O sea, yo terminaba consumido De verdad Hacer 10, 15, 20, 30 personajes Bajo Bajo esa presión O sea, me drenaba Terminaba loco Su novio y sus peromonas Estaban alteradas El olor de su novio Le Sí La excitaba Y después me tocaba ver la parte administrativa De la escancia ¿Se acuerdan? De aquellos días Juanita Sufría Juanita sufría A solas Y esperando el momento De De estar con él Estar con Checho Que hasta el momento Era el único Que le podía resistir Pues hombre Voy a revisar los cuartos A ver Que lo que sucede aquí Hombre ¿Qué es esa babosada? ¿Qué es esa babosada? ¿Qué es esa babosada que se oye allí? ¡Juanita! ¡Juanita! Ay, yo me voy a encontrar a mi papá ¿Cómo hago? ¡Juanita! ¡Abrí la puerta! ¡Vamos! ¡Hombre! ¿Quién está ahí adentro? Nadie, papá Nadie ¿Quién más va a estar aquí adentro? La verdad, Juanita echada Me trae el león ¡Está chucho satanás, hombre! ¡Juanita, ve la puerta! ¿Qué ha pasado, papá? Señora Mira, papá ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué ha seguido la luz? ¿Y yo qué va a saber ¿Por qué ha seguido la luz, hombre? ¿Y vos, hombre? Ese animal de Magdaleno, hombre ¿Y vos, hombre? ¡Magdaleno! ¡Magdaleno! ¿Qué pasó, jefe? ¡Soy malo planta ¿Y para qué no la acendés, pues? Magdaleno era chamba Magdaleno era chamba ¿Qué pasó, hombre? ¡Me has terminado, Magdaleno, hombre! Es que me equivoqué, jefe ¡Le eché diésel a la mamosada de gasolina, hombre! ¡Ya le jodé la pata! Magdaleno arruina la planta Y por eso es que habían cortes de energía en esos días ¡Vení para acá! ¡Esperate, que matas a ratas, hombre! ¡No, hombre, esperate, hombre! ¡Que se vaya esa mamosada de ratas, hombre! ¡Vení para atrás! ¡A ver! ¡Ya! En la 101 de te oía todas las mañanas, Aurelio ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? No puede ser, papá, ayúdame ¿Qué es lo que está sucediendo en este hogar? ¿Cuál es esa empujadera que tenés? No sé, papá ¿Ese empujadera? ¡La empujadera que tenés, hombre! ¿Cuál es la cara de tu liente? Oye, se me parece raro Estaba abozada, Juanita Yo no sé qué te está sucediendo últimamente Nada, papá ¿Qué me va a suceder? No me sucede nada, papá Los diálogos Papá, no se burles de mí, por favor Los diálogos atrás del micrófono O sea, este es un diálogo frente al micrófono Los que habían atrás Eran los interesantes Mira, Juanita Te voy a decir una canción Este es el micrófono principal ¿Cuántas veces tu novio Estaba hasta sudando? ¿Qué está sucediendo aquí en Joya Grande? ¡Aza, veros! ¿Por qué de molio no está este perro aquí? Dice que anda siguiendo una rata grande ¿Y vos por qué estás pujando? Es que son las ánimas en pena, papá Son las ánimas en pena, papá ¿Qué es esas de ánimas en pena? Esas son babosadas, hombre Ese es tu abuelo Tu abuelo, maldito abuelo Y esa tata de tu mamá Que todavía está vivo, el viejo Abuelito, papá El típico viejo macho Que no aguanta ¡Ey, Michael, mira esta! ¡Ya, babosa! Te voy a decir una cosa ¿Qué es eso que tenés en la mano? Gracias, Michael ¿Qué, papá? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ese ya! ¡Ese ya! Hacelo por Facebook, Michael Sale mejor, ¿eh? ¡Sale mejor! ¿Qué sirve para... Para... Saludos desde Alemania, Choli ¿Por qué tenés una zanahoria en la mano, mamá? Una zanahoria en la mano Estaba comiendo Estaba comiendo, papá Comiendo Señora, si ni de mordida la tenés, señor Si no la tenés, ni mordida, hombre Hasta chata está, señor ¿Si no la tenés chata? Ahí les he puesto el link de Paypal Es que... Es... Es... Es una... Es una... Este... No se burle, señor Ah, porque... Ella le dice que no quiere que le registren las cosas Es que estoy nervioso ¿Y a quién le tenés nervio? Es que tengo miedo, papá Tengo miedo, señor ¿Qué es lo que le tenés? Es que se ha ido la luz, papá Y aquí asustan Asustan Aquí el... Mauricio Vázquez Ey, brother Porque aquí soy yo Y aquí soy yo el que manda en esta casa, hombre En esta hacienda Si bien cortamos... Me cortamos con esa bozada, hombre ¡Nana! ¡Sí! ¿Dónde está ese chucho? ¡Ah! El chucho se había ido detrás de una rata grande ¡No hay ratas y gatos, gatos, hombre! De bien, bien, me dijo mi papá Que no me casara con vos ¡Verdad, gatos! Me había quedado en la guerra yo, hombre ¡Mirá! Me había quedado en la guerra ¿El qué? ¡Esto, ve! Todo se hagan puesto Mira, Juanita Te voy a decir una cosa Qué enojado el tata Allá la abuelía, eh Quiero saber que vos padeces de algo Que no vayas a ver Porque entonces Si yo llego a saber Que ya te hicieron algo, Juanita Te la vas a ver conmigo La gente no entendía Por qué nos reíamos Solos Con los audífonos en esos días Uno andaba audífonos Y se cagaba en la risa O cuando la gente pasaba por las cabinas Y oía una gritadera Eso sí Nadie Nadie podía entrar a la cabina ¡Nadie! Cuando los tres estábamos en cabina Echábamos llave Hoy nadie Hoy no sé O sea, hoy Bueno, bueno Pero nadie Nadie No, papá No se preocupe Además Yo no los voy a deshonrar a usted Seguí comiendo zanahorias, mija Que esas zanahorias Seguí comiendo zanahorias Seguí comiendo zanahorias Seguí comiendo zanahorias Seguí comiendo zanahorias Cuando en ese momento Siempre le cambiaba nombre a todo Cuando en ese momento Salió alguien a defenderlo ¡No, papá, papá! No, papá, no, no, no ¡No, papá, papá! Espérate, espérate ¿Y vos qué tenés con ese animal? Ah, vos al que me has traído ese perro No, papá No le he traído yo, pero ¡Yo no, hombre! Papá, en la universidad nos enseñan de los animales Que hay que estar a favor de los animales ¡Baja a ver, hombre! ¡Baja, papá! ¡Ya vas a ver! Pues, hombre Solo porque este es mi hijo Me lo está pidiendo Se lo voy a entregar ¡No, papá, no! ¡Démelo, démelo! ¡No, que se lo coman! ¡Me le voy a servir de que se lo limpie de estómago, hombre! Y así Tito se llevó a su perro Sí, a su perro Hacia su habitación Había pasado el susto de su vida Satanás Sí, el mastín de la casa De la hacienda Joya Grande Estuvo a punto de destriparlo Casi se lo come, cabrón 8.46 ¡Hora en Salvador! Por poco y te matan, papi Le quedan Todo te la mía Ay, mi muchachito Todo te la mía Ese perro Le quedan cuatro minutos a esto Ya sé qué canción te voy a cantar, mi divo Divo, divo Te voy a dormir y te voy a ruir Hasta chata está la zanahoria, Vero Eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres Mientras Fito dormía A su perro A su perro Fido ¡Divo! Estaba ya lista Le ha puesto Tito Fido Fifo ¡Divo! Está ahí preparada Para hacer el asalto Sí Pedro Figueroa, saludos La habitación del Checho Como no podía ingresar por el pasillo principal Juanita Juanita cuya enfermedad la consumía Estuvo a punto Y decidió Y decidió irse por Calle Vieja La puerta trasera Ya no aguanto este furor que siento Este fue el que me consume Hoy sí quiero que Checho me lo haga Checho Checho me voy a ir por la puerta de arriba Checho ¡Divo era el perro de Guachaco! Lentamente y sigilosamente Aprovechando la oscuridad de la noche Juanita se deslizó por la puerta de atrás Llegó hasta la habitación de Checho Y tocó la ventana Todavía la oscuridad reinaba en joya grande Beto Chávez, saludos, brother ¿Y ahora quién es? ¿Quién es? ¿Quién me está tocando la ventana? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? Soy yo, mi amor, cojeme Juanita Juanita ¿Y qué estás haciendo, Juanita, ahí atrás? Juanita, otra vez, Juanita ¿Cómo que otra vez? Ahí le vuelve a decir Sube, sube, con cuidado Con cuidado Sube, sube la pierna Juanita Juanita, sos tú, Juanita, es que no te veo Soy yo y que vuelva a ser Solo los dientes, te miro Juanita Juanita, sos tú Nos cagábamos, de la risa Besame, vení, besame Juanito Miren, miren Miren, hay algo que le quiero contar Cada vez que hacíamos eso Cada vez que hacíamos eso Aunque lo digan Aunque lo nieguen Siempre lo decía Yo le hacía Y aquel cabrón al otro lado Pero, Juanita, han cambiado tus labios Han cambiado, Juanita Me he estado colágeno No, están más dejados Juanita Juanita, sí Juanita Pero tu papá anda Tu papá anda allá afuera Con la pistola en la mano, Juanita Juanita Con cuidado, Juanita Con cuidado, Juanita No te vayas a caer Ahí yo tiré algo Porque no tenía un efecto Pero yo ahí tiré algo Creo que fueron Yo siempre Siempre teníamos Un rack Donde guardábamos los CDs Varios racks Y era uno pequeño Yo tiro eso al suelo Para que se oiga Nada, don Nada Abri la puerta abajo Abri la puerta abajo Espérese, don Aymale Que estoy chulón, hombre ¿Cómo que estoy chulón? Pues sí, sí Yo así duermo, hombre Yo así duermo, hombre ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué tenés? Barcelona Májeme la lámpara, don Aymale Abri la puerta, hombre Está jodiendo los ojos, hombre ¿Por qué tenés eso, tío? Es que tenía ganas de ir al baño No, hombre Pues sí, pero Mira, abri la puerta Si al baño iba A hacer pipí, don Abri la puerta Ya vas a ver, abri la puerta Ojalá te llegue yo a ver Ay, ojalá te llegue a ver ¿Y esta ventana ¿Por qué está abierta? No, don Abri la puerta Lo que pasa es que está haciendo calor, hombre ¿Cómo que está haciendo calor? Si aquí en Joya Grande Pues estamos ya cerca Hombre Hombre, don Abri la puerta ¿Qué me huele? Mirá, abri la puerta No quiero agarrar No, don Abri la puerta Si quiere, busque, hombre Aquí no pasa nada, hombre Yo respeto a su hijo, hombre No quiero saber Que me has tocado a nadie aquí, amor No, hombre, don Abri la puerta ¿Qué pasa, hombre? Te la vas a comer Te la vas a hartar Déjame dormir, hombre Ya Mañana Sí Platicamos mañana, si quiere Mañana, pues Sí, don Gracias, gracias Patanás ¿Cuál es aquí? Cuál es el chiseague Chiseague Bueno Dos veces, Dios mío Dos veces Pero qué raro Yo la sentí diferente Yo sentí que eran como Como si fuesen dos personas A ver ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Besó a las dos Besó a las dos Tengo amarga la boca ¿Por qué será? Tengo amarga la boca Ay, checho 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 Yo sentí que eran como Como si fuesen dos personas ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Pero tengo amarga la boca Yo se veré un lugar ¡Ay, checho! Checho Nunca sabrá Qué fui yo Y así lo mantendremos Y disfrutará Checho De una noche Nunca olvidarás Checho, ahí empezaba a hablar con Checho Bueno, les quiero hacer un abdango Dos preguntas, dos preguntas La primera ¿Pongo el otro? ¿Tienen tiempo? ¿Tienen tiempo para poder? Llevamos una hora cincuenta de stream ¿Tienen tiempo? ¿Pongo el otro? O O O no ¿Pongo el otro o no? Todos estos personajes son buenos Omar Pereira El chat está algo atrasado, ya lo vi Laura Ramírez Sí, más de ponerlo Pongo el otro, pongo el otro Hagan clips, porfa, de eso Pongo el otro Pongo el otro hasta que llegue el chapudo El chapudo no me acordaba Yo están de verdad Y se los he contado Yo estas novelas no No las escucho Las hicimos Y no las escuché nunca No es que me puse Capítulo Ahora que estamos editando Escucho cada novela y digo Puta, ¿cómo decíamos eso? ¿Cómo hacíamos eso? ¿Qué decíamos? Puta Y Yo me cago en la risa Cuando aparece el chapudo Pendiente Ahí Se va Sí, lo pongo Ok, bueno Déjenme ir a buscar más café Entonces Para mientras Y les Les pongo el siguiente capítulo Uno más Ya vengo No hay caso de mirar Pero yo quiero tocar Pero yo quiero tocar Yo quiero una toca Y que rico es tu cucú Bonito tu cucú Relatito y suavecito Yo me entreno ya Tu cucú Qué lindo es tu cucú Bonito tu cucú Relatito y suavecito Qué rico es tu cucú Cuando te pones pantalón Y te tocan por detrás Se reza el corazón Y te quiero más y más y más y más Que no me canso de mirar Anda, yo quiero tocar Anda, si no se llama lista Yo quiero una toca Y que lindo tu cucú Bonito tu cucú Relatito y suavecito Recozado el tanto Mi pichiqui Mi pichiqui Aprende a bailar el ritmo De mi pichiqui No dice Mi pichiqui Que rico es Mi pichiqui Esa rozón Aprende a bailar el ritmo De mi pichich Amor Te voy a comprar Este pichichi Para almorzar En nuestra luna de mil Ay, amor, 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 amor Te voy a comprar Este pichichi Para almorzar En nuestra luna de miel Colgate y al pichiqui Para gozar Te gusta mi chilillito Para almorzar Mi pichichi Mi pichichi Mi pichichi Aprende a bailar el ritmo De mi pichichi Como dice Mi pichichi Hoy sí Hoy sí, estamos Aprende a bailar el ritmo De mi pichichi Amor Bueno, ready Estamos Después de la nueva ¿Qué pusieron mientras no estuve, cabrones? ¿No vi? A ver, los leo un rato Aquí nos desvolamos Simón, maje Eso otra vez Esa es la radionovelas Maje hace eso Otra vez De las radionovelas Volverlos a Ya dije que no nos vamos a volver a juntar Por este momento Simón, ni creo ahorita Solo te damos permiso de ir al baño Oscar Piñe Fui a echarle araña Y traer más café Ponía Bin Laden Dejen like Dale, no es malo No estaba ahí el mingo Sí estaba Lo que pasa es que el mingo Siempre hacía Un papel Un segundo o tercer papel Pero sí estaba siempre Va a ser siempre le ponía su toque Sí La narración siempre le he dicho Que era palo Para eso es buenísimo Para eso Después de una concesión Aguachipilín Después de un Ah, después de Nueva Concepción Allá por Aguachipilín Son 125 Banda de donde se pueden escuchar Todas las radionovelas Chipi, chipi Llega hasta las 7 de la noche Un día vamos a hacer un extensible Un extensible Un stream extensible Bueno Muchachos Están listos No se vayan Porque aquí me tienen En streameando A esta hora de la mañana Aleluya Aleluya Los están conectados Vamos con el capítulo Número 5 Después se las voy a subir A SoundCloud En SoundCloud Están las dos novelas Las bichas con pistolas Gusan Las bichas Caída Número 1 Y la 2 Completas Pueden descargarlas La novela sin censura De Juanita Se la subiré a SoundCloud También Ya la tengo Ah Y todo lo que pueda tener Ah 5 4 3 2 Nos fuimos bro Si Capítulo número 5 Las historias calientes De Juanita Agárrese Que ahí vamos Agárrese que ahí vamos Capítulo 5 Tiene la boca amarga Luego de una larga 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 noche En la silla joya grande Por fin Ahí vamos Vamos Por fin había amanecido Escúchenlo Los que saben De que estoy hablando Vámonos Los que han amanecido Alguna vez en el campo Saben que no hay nada Más maravilloso Que el trinar De los pájaros El canto De los gallos A buenas 5 De la mañana El mugido De las vacas Antes de ser ordeñadas Y las mujeres Si Las mujeres Que se levantan Con sus cántaros Al río A traer el agua Si Eso es el campo Eso es Amanecer en el campo Aquel olor A estiércol Fresco Eso el paraíso César Maldonado ¿A dónde? Ya Don Abimelec Abimelec Se había levantado Se había calzado Sus botas Pistola al cinto Se calzaba Si Se calzaba Su sombrero Mujer Mirá este Son una bestia Pues ellos bien me dijeron Desde la guerra me decías Desde que te tope el cerco Pero Aurelio Con todo ahí Mirá este ¿Dónde están mis chifles vos? Te estamos posadas ¿Dónde están los chifles vos? Ahí están Y no te los tiraste Debajo de la cama Ah si aquí están Ah que sabroso hombre Bueno Este Llegó el momento Mirá mujer Ajá Quiero decirte algo Vení Dime Pues desde anoche Estoy oyendo yo Cosas raras Y algo extraño Siento yo Que está pasando Aquí en Juaya Grande Hija Anochecito Algo bien feo Si hombre Y todavía pues La luz no ha regresado Y yo no sé Este magdaleno No pudo No puede Sender la plata Bueno Espera Te puedo ir a reconocer La hacienda Porque Quítame las esposas Ah si hombre Si es cierto Te dejes esposada ¿Dónde está mi sombrero César Maldonado Hey brother Mándamelos al Instagram Escribe en Instagram Mándamelos por mensaje Al Instagram Y es más fácil ¿Dónde está mi sombrero? Ahí está La Choli 4 El que me mandó Sergio Mayer De allá de México El que me mandó Sergio Mayer La luz desde enero Muchas gracias Bueno nena Andá a decirle a las señoras A las nanas que preparen la comida Necesitamos este migada Hoy quiero comer migada Tengo ganas de migada Quiero comer migada Y este Queso fresco Pero Quiero la migada Con tortilla tostada Y la leche recién ordeñada Aquí que pauterización Y mira Y por favor Que esté bien calientita Porque la migada Si me gusta a mi Así que por favor No me estés diciendo nada nena Abimalec siempre A buen 5 de la mañana Montaba su caballo Y recorría la hacienda Joya Grande Revisando todo También También En el campo La gente se levanta temprano No es como en la gran ciudad Que usted se despierta A las 9 y 10 de la mañana No, no, no Oscar Peña Hola ¿Cuántas voces puedo hacer? ¿Qué querés mujer? No es que tú y al aire hombre Le dije a la nena Allá va Abimalec Montado a su caballo A recorrer sus tierras También Juanita Sí Nuestra bella Nuestra bella Nuestra bella Y angelical Juanita Nuestra bella Y hermosa Juanita Abría sus ojos Sus hermosos Ustedes no saben Lo que significa para mí Esto es catarsis Esto es terapia De verdad O sea porque Yo creo que para ustedes también Porque lo recuerdan Igual que yo Solo que Cuando yo las hacía Estas novelas No tenía el feedback Que tengo ahorita Estarlos leyendo O sea Lo teníamos después Al siguiente día O cuando terminábamos El capítulo Lo que la gente Hablaba Pero en el momento Está reaccionando En el momento No lo teníamos Y gigantescos ojos negros Les mando un beso En el pujón Como que si me hubiera ido Ocho veces Checho Ay no Ay Porque amanecí Con la mano aquí Ah perdón Juanita Nunca dormía Con ropa Su hermoso Y delicado Cuerpo Comenzaba Comenzaba A despertar Ey animal Ahí te dejo El grupo de whatsapp El canal Para que te unas No sé Siento que Que voy a hacer algo Ahora Qué noche La de anoche Ay qué noche Checho Checho Ese checho Checho es Checho bárbaro Para La bestia Qué es caballo ¿Cómo que es caballo? Ay Si mi papá Su piedra Juanita Ay Juanita Ajá Ajá Como quisiera Yo que Mi papá Pues Pero es que si mi papá se da cuenta de que yo soy si mi papá se da cuenta de que yo soy que yo soy así calenturienta calenturienta entonces me va a llevar la que no me trajo ay ojalá mi papá me comprendiera y comprendiera que yo llevo dentro pues un furor horrible Juanita sufría Juanita sufría que yo que yo que yo yo no pedí ser así esa enfermedad yo no pedí ser así esa enfermedad la consumía consumía sus entrañas consumía consumía su interior ay Juanita como sufres un saludo ahí para el brother que me acaba de escribir venga Kevin Cidrian brother te mando un abrazo y un beso no me valí bien Peter salió en a las bichas con pisto 2 es quien le hace la segunda al chato que como gozas también Juanita Chicho 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 dame un beso mientras tanto en la otra habitación mira Wines hola como están Fito también despertaba monos despertaba perdón sale en esta Milton en serio sale Peter aquí Divo Divo Emilio González Chicho el canal del Guille acabará de llegar mi Divo solo tú sabes mi secreto solo tú Miguel Alfaro hola ay 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 perdón se me afloja ay que noche la de anoche es la aplicación de la frase Chicho 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 si supieras el secreto si supieras quien te vestó quien te acarició quien te la quien te la te la fotografió te la te tomé una foto no fue la Juana fui yo Fito Fito si Fito la había hecho bien eh Fito había hecho de las suyas una noche anterior una noche antes nuestra víctima nuestro pobre Chicho también Alex Miranda está allá también veía la luz de un nuevo día ya Chicho se levantaba besuqueado por ambos lados aunque me duele que me duele el cuello y que te Laura Ramírez que tengo aquí Juanita pero Juanita me hizo una Juanita me hizo una mamá que no puede ser lo picoteo todo pero que mamá lo picoteo todo pero si Juanita y aquí tengo otra no puede ser Dios mío y ahora aquí por en el cachete tengo una también no puede ser y ahora que voy a hacer no Dios pero ¿y por qué me duele la espalda? ¿quién dispió hacer la bordejito? que me apretó muy malo Juanita nunca había hecho eso quizás el campo me cagaba de la risa al fondo y ahora como voy a ocultar esta mamá que bárbaro sido el señor ay Dios miren es interesante escuchar lo que pasa al fondo o sea están los micrófonos principales pero los diálogos hay al fondo atrás en donde está el mingo al otro lado el mingo es la nena y entonces hay ruidos porque nos estamos hablando que cómo va como la novela si ustedes se dan cuenta o sea a ver si me voy a entender si puedo Dios dame las palabras señora yo veo como una selva esto así como una gran selva en donde todos los personajes que están ahí hablan al mismo tiempo entonces controlar esa selva era un huevo por eso es que ustedes escuchan los efectos de sonido esta novela se abrió así fue enorme fue grande grande a las bichas le podía decir yo como una carretera lineal o sea así fue lineal pero esta tenía miles de escenas miles de momentos buenísimas o sea si usted se da cuenta mingo nunca habla al micrófono él está atrás y esa fue así definimos que fuera el personaje entonces ella siempre se oye ahí atrás mi mamá está hablando que pasa mamá vamos a desayunar ya y mi papá ya viene ah vaya niña se sale de comer vaya vos listo listo sí tengo que cambiar la voz sí mamá mamá buenos días hola mamá ay hola apurate pase mamá ay mira qué muchachote cómo está mi niño cada ella nunca habla de micrófono ya ahorita abajo mamá ahorita abajo vaya apúrese pues y eso que tenía un micrófono habían tres cada vez me cuesta más pero siempre lo tenía a un lado no sé cómo decirle mi papá que quiero salir del crucer quién es buenos días ah señora cómo está muy bien y usted por aquí amaneciendo mire ya espero haya descansado sí hombre ya vamos a salir apúrese que hay que desayunar aquí se desayuna temprano bueno ya voy señora gracias 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 y ya ay ay alfa avimelec ven y este que se ha hecho hombre avimelec todo el mundo iba ya a desayunar en joya grande sí todo el mundo se preparaba y salía de sus cuartos pero Checho tenía un gran problema Checho tenía el problema cómo salía con la mamá para que no se oiga grosero para que no se oiga así en total habían sido cinco cinco enormes mamadas perdón jiquis los cuales estaban en puntos bastante visibles en el cuello cerca de la oreja izquierda y dos en la espalda todavía no teníamos la plataforma de Ustream porque no podíamos lo hubiésemos transmitido en vivo ya esto es 2008 2009 no teníamos Ustream todavía comenzamos a streamear ahí por el 2009 2010 2010 comenzamos a streamear porque el primer video de YouTube lo subo en el 2011 envuelto en un envuelto con un chal con una bufanda sale Checho ya apareció envuelto apareció Checho en el comedor esta novela tenía tanto de pergas buenos días buenos días buenos días Juanita hola que tal buenos días buenos días Cito como está buenos días señora hola que tal como estás imagínense la escena todos sentándose a desayunar no lo que pasa que parece el calor del frío digo perdón me ha afectado la magdalena si 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 magdalena si dígame patrona este habla de mi papá que ya está sirvió la comida aquí viene ya el señor hombre apurate vos que no ves que vengo de verlo vamos a ver hasta más hasta más que bonita está la familia hombre si así me gusta encontrar que tal buenos días señor como está buenos días sí buenos días vamos a desayunar como me encanta esa leña hombre que huele a leña está cocinando la mujer hombre qué bonito hombre Juanita 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 ¿qué? mira ya viste lo que me hiciste anoche ¿qué? mira ya viste lo que me hiciste tengo todo tengo todo amamado mira el perico que andas así vos yo no voy a ir a mirar la gran amamada que me hiciste yo no tengo ni ahí como como no vos fuiste no yo no fui ahí como no la primera vez que vos fuiste me hiciste esta amamada mira a ver yo no fui buenos días buenos días Juanita no te quiero enfrente de él imagínense en la escena ahí porque el brother cae con la los chupones aquí en el en el cuello con una bufanda le preguntan por qué trae la bufanda le dice a la Juanita Juanita yo no fui yo no fui yo no fui y entra el otro oigan ahí viene ahí viene entra el otro no te quiero en la parte de vos no te enfrente de él y no también yo no voy a sentar a la par de él gracias vos este sentate a la par de él gracias señor sentate enfrente de él sentémonos enfrente yo me siento ¿qué le pasa a usted ahí? ¿cómo? ¿qué es lo que le sucede si estamos en el campo yo no sé porque usted anda con él yo soy alérgico yo soy alérgico ¿y por qué anda embosado como que es vinglade usted? por eso que soy alérgico al viento ¿y usted que es talibano hijo de vinglade no señor lo que pasa es que le digo no me levanto tan temprano no hombre ya me voy a aclimatar lo ve con un turbante en la cabeza gracias señor sí te morrieron los alacrones hombre pues te he visto no no sí claro si voy a subir a Spotify todo mire ya noche ¿cuál era la buque? ¿qué es lo que pasó anoche? voy pues hombre la apagó sigue yo no sé por qué yo no sé por qué no sé qué andan buscando aquí y así entre entre cuento entre historia entre reclamo entre todo se fue desarrollando el desayuno en Coyac Grande pero Juanita Juanita había dejado una duda en nuestro en nuestro amigo una pregunta una pregunta sé que los tengo ahorita ¿cuántos de ustedes usan Twitch? solo pongan yo o sí o no ¿usan Twitch? sí o no por favor gracias mientras tanto debajo de la mesa los dedos de los pies de nuestros amigos comenzaron a juguetear Juanita Juanita necesitaba ya Juanita me aburre ay checho que hombre entre mirada espérense vamos a rezar hombre vamos a rezar vaya ¿cómo vas? vamos a no papá pero vamos a dar gracias hombre vamos a rezar cierren los ojos gracias por los alimentos a comer ah bueno sí aprovecho a todos bueno a comer pues aquí no es fiesta bozada hay que comer sí vamos a comer sí Juanita lanzaba miradas miradas de deseo ah bueno bueno está estaba bozada mujer Juanita vamos a rezar acaba de mirar a checha pobre a su a su checho me hace falta checho checho me hace falta checho dormí muy bien gracias sí dormí me acosté temprano sí hubo un par de zancudos ¿y vos cómo dormiste hijo? bien papá fíjate que ahí me costó un poco dormir pero la apagó un papá pero dormí bien pero la apagó un papá mira vos la rata esa vos ¿cuál rata? es cierto aquí están sucediendo cosas estrellas y esa gran rata que estaba ¿de dónde la sacaste vos? ¿qué le hiciste a fin? la suelte papá la tuve que soltar porque pues sí como a usted no le gusta ¿y qué rata están hablando eso? mira usted como que es Vinladen anda mi quítese de coro no ya no voy a ver como que es Vinladen no para nada chuchón chuchón sí joel ya te voy a fijar por qué ¿qué pasa a usted? no es que hay zancudos abajo de la mesa si hay zancudos ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a la botadera que tiene? es que hay zancudos se pican estos animales esta Juanita cree que solo ella lo puede tocar lo voy a tocar lo voy a tocar yo ¿qué te pasa a vos? ¿qué te pasa? nada papá nada nada ¿y qué es esa movidera que tiene? que no puede respetar la mesa pues coman hombre que no puede respetar la gozada en silencio transcurrió el desayuno pero la duda seguía ahora asaltando a Checho cuando Juanita le dijo que ella no había sido quien le había propinado esas sendas mamadas no haga spam Jorge Joel Rivera si la borramos porque después la voy a subir y la voy a explicar tranquilo bueno este terminamos ya de comer bueno este nos vemos vamos a recorrer la hacienda yo ahorita voy a a mi cuarto usted va a recorrer la hacienda conmigo le doy media hora de descanso y a recorrer la hacienda porque mire quiero venga para acá no quiero por favor por ningún motivo ni razón ni circunstancia que usted me vaya a oiga bien no vaya a tocar a mi Juanita antes de que se casen porque si no le voy a cortar el piso ya sabe que se lo voy a cortar porque aquí se respeta aquí hay respeto de familia si yo sé no 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 se preocupe en media hora los vemos gracias don Avimele voy a lavarme los dientes y ahorita regreso bueno como no había necesidad de una reunión urgente entre Juanita y Checho los cuales se vieron si se vieron en el cuarto de él mira ella ya lo estaba esperando Just Me debería ser más en vivo que pasó y porque te va a ver no va a ver tu tata te dice quiero leerlo porque el brother ha mandado deberías de hacer más en vivo tipo las radionovelas en las mañanas mediodía para la llamada los debates a los capítulos con la Tenchi si yo tengo Twitch ah ok no va a ver tu tata yo siento que la Quilto tengo los ojos síganme en Twitch porque voy a empezar a streamear en Twitch o sea síganme en Twitch ahí es otra cosa porfa la Choli 4 ya me amenazó que me va a cortar me va a escapar me dijo ahorita Juanita no Juanita no Juanita no Juanita no Juanita no Juanita no Juanita 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 así me hacía esa noche Juanita que así me hacía mira ¡Descarga el Twitch! ¡No, yo no he sido! ¡Ya es hora! ¡Ay, si me va a cagar! ¡Juanita! ¡Juanita! ¡Por la ventana! ¡Juanita por la ventana! ¡Juanita por la ventana! Este, ahorita ¡Salgadón, hombre! ¡Ya estamos listos! ¡Póngase las botas! ¡Vaya! ¡Pérese! ¿Sabes qué? ¡Mire! ¡Vaya al cuarto, mijo! ¡Ajá! ¡Y en el cuarto, mijo! Pues entonces, el que le preste las botas Que casi son la misma talla Pero que le preste las botas, hombre Lo manda al cuarto de su hijo Lo manda, el viejo no sabe El otro sí sabe, y se armó ¡Gracias! ¡Bueno! Y allá va Checho Hacia el cuarto de Fito, sí Checho sin ninguna mala intención Por supuesto, con Con el única finalidad de Prestarle un par de botas Y poder así recorrer la hacienda Joya Grande En compañía de Don Abimelec ¡Abimelec! No se esperaban esa sorpresa ¿Quién? Soy yo, este... ¡Checho! ¿Checho? Sí, este... ¡Está en la puerta! ¡Está en la puerta, viejo! Eh... Ya... Ya te voy a abrir la puerta Tengo... Tengo que prepararme Tengo que prepararme O sea, él la hizo... ¡Checho! ¡Checho viene a mi cuarto! ¡Caíste en la boca del lobo, Checho! ¿Qué hará Fito cuando vea o sienta a Checho dentro de su habitación? ¿Sólo le prestará las botas o... ¿O le revelará el secreto y le contará que en la noche de anoche estuvo en su cuarto? ¿Cuál será la reacción de Checho? No se pierda mañana la continuación de... Las historias calientes de Juanita ¡Vivo! ¡Está Checho en la puerta! ¡Hay que prepararnos! ¡Ah! ¡Mmm! ¡No sé qué hacer! ¡Digo! ¡Quiero entrar a mi cuarto! ¡A la galtuña! ¡Vamos a... ¡No! 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 ¡No encuentro el canal en Twitch! ¡La Choli 4 viejo! ¡Así lo vas a encontrar! ¡La Choli 4! ¡Búscalo en Twitch! ¡Voy a comenzar a... 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 transmitir en Twitch! ¡Aquí está! ¡Quiero ponerles algo! ¡Antes de que otra cosa pase! ¡Voy a abrirles... una cosa para que ustedes disfruten! En... ¡Dese hace días... ¡Ustedes me lo habían pedido! ¡Pero no había sido posible! ¡Quiero ver si sale! ¡Muy buenos días! ¡Ja ja 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 ja! Es un gusto estar nuevamente en este espacio... ¿Se oye bien? Dígame, dígame si se escucha bien El espacio de análisis profundo El espacio Y qué bonito el podio Que me ha dejado Mauricio Me ha dejado el mismo mueble de los Mauricios Pero en Mauricio Que tiene programas de radio Me estaban contando Sí, en AM parece que ha comprado un espacio En AM ha comprado un espacio Mauricio Hoy voy a hablarles De una cosa muy especial Que le subo un poquito Los salvadoreños Los salvadoreños todos lo tenemos especial Don Nago Todos los tenemos especial Tenemos dichos Y modismos salvadoreños Hay dichos espectaculares Que los utilizamos Muria es lo nuestro Hay dichos grandes Que se convierten en pequeños Y pequeños que se convierten en grandes Es la ley natural Don Nago Crecer y vivir Hay respuestas también Por ejemplo Cuando alguien le pide a uno Dinero prestado O le dice ¿Sabes qué? Voy a manejar tu carro Lo primero que contestamos es Tu madre Tumblini Miren Se imaginan que ¿Por qué les estoy poniendo esto? Porque después de hacer la novela Hacíamos esto O sea, después de hacer un sketch Hacíamos esto Aquí empezábamos a streamear Eran los primeros días del stream Si se dan cuenta Si se dan cuenta El back que tenemos O sea, la parte de atrás Es el mismo Entonces Ese Como la novela fue grabada Ahí tipo 2009 Más o menos Están los reyes del fútbol Y todo lo demás Aquí comenzábamos a usar Esa plataforma Imagínense Los primeros días de un stream 2011 Sí, esto es 2011 Lástima que no teníamos Esta plataforma Un par de años atrás Hubiésemos transmitido la novela Pero Más adelante Hacíamos la patrona Para esta época Creo que hacíamos ya la patrona Yo quiero hacer Sí, la patrona De hecho La patrona está en YouTube Un par de capítulos Pero era bien difícil Y no sale la patrona Porque estábamos remodelando la cabina Pero entiéndame Cuando streameaba Era un huevo Porque estaba al aire En el FM Una cosa es estar en el FM Y otra cosa es estar aquí Como estamos streameando Manejando Pero ahí manejaba Dos cosas al mismo tiempo Yo manejaba la consola De la música Que salía por la radio Y manejaba Lo que salía La consola La pequeña consola De lo que salía En el stream O sea, manejaba Dos cosas al mismo tiempo Y Súmenle Que tenía que hacer El personaje más Transformarme En el personaje O sea Ponerme una peluca Ponerme unos lentes Era una época Oigan eso No podemos decirle Eso no se puede decir Eso no se puede decir No, no, no Al aire Pero lo dije fuera del aire Miren la peluca Pero ¿De dónde viene el tumblimli? El tumblimli Viene a decir De ahí viene Es que ahí quería decir Tu culo Tu culo Ahí quería decir Tu culo De ahí creo que lo sacaron No Usted está equivocado Usted está completamente Equivocado Completamente equivocado Tu tumblimli Viene de De ahí viene Tu culo Por no decir Tu tumblimli Viene de tu culo Tu tumblimli Ah Vos tumblimli Ah Ok Ya Ok Bien El salvadoreño Utiliza dichos Respuestas A ciertas situaciones Respondiciones Miren Miren Y los mierdas Era que no podía ver Porque los lentes Eran así Véanlos O sea Yo no miraba Lo que leía Entonces era un huevo Era un huevo Un huevo ¿Verdad? No Ya tiene años Me dolía la cabeza Coplame la verzipita Ah Es cierto Coplame la verzipita Inventa una situación Le voy a poner A usted A trabajar La mente A ver si usted es capaz Dígame una situación En la cual yo pueda utilizar El soplame la verzipita ¿Qué te parece si Ya que vas de viaje Me quedo cuidando Tu nuevo esposa Y tus preferencias Soplame la verzipita Muy bonito No Soprame la verzipita Dago ¿Qué te parece si este fin de semana Me llevo a tu familia A pasear Ya que tú vas a estar Ocupado Soplame la verzipita Que has sido sustituido Por ¿Dónde quién te pisa? Que has sido sustituido Yo tuve la oportunidad Después La voy a buscar Y la voy a poner Ahora que se puede En los streams Yo tuve la oportunidad De conocer A Dago A Don Dago Y él me mandaba saludos Y me decía Salvador Comportate Lee libros Sí Tuve la oportunidad De conocerlo Y tomarme una foto Con él Pues el anda Ve quien te pita Anda ve quien te pita Les voy a compartir Mi canal de Twitch Existe la versión Altisonante Y la versión La versión Altisonante Soplame la verzipita Sería Anda ve quien te pita Ajá Ah ok Ya Entiendo bien Entiendo la vista De esa No hay nada abierto No Por el final Te estoy yendo Todos los No las estoy yendo No Ah ok Perfecto Dago Aquella frase de Usted dígame cosas Yo le voy a ir Respondiendo No Les pregunto Les pregunto Si lo escuchan con eco Me dicen que se escucha con eco Espérame Lo voy a preguntar acá Quizás porque le subí Espérense Voy a Voy a Voy a Voy a hacer algo Un pujón mono Un pujón Voy a hacer algo Espérense Mezclador Al 50 Aquí Sonido del sistema Escenas A ver Me dicen si se escucha con eco La verdad es que tiene salvador Ya tenemos otra A ver Que otra Saludos a las hipotas de Sporline Que me hicieron Y volví a ver Y me dijeron Y hoy Ya ve Típico salvadoreño Vuelve a ver Cuando oye Como que gallina Miren la doctora La doctora La doctora Vela Le manda saludos Dice que lo nota Un poco empastillado Dice No sé ¿Empastillado? Dígale ¿Empastillado de qué? Que lo oye Muy eufórico Dice Esto es quizás eufórico Porque es lunes Ya le contestó Hay que ponerle feeling A lunes Miren la Miren la Que miren Que enrosada Estaba enflorada Está la doctora ¿El mariscal? Está mandando flores Ya sé por qué es Tranquilo Ya sé por qué es Porque como estoy Transmitiendo en YouTube Estoy transmitiendo En YouTube Y estoy jalando Cosas de mi canal Entra doble audio O sea Eso es Por eso Por eso es que se escucha Doble eco Hay una doble Que tengo Es cuestión de hacer algo acá Cuando Poner los apodos De la abuela Quieto Chapulín Cuando poner los apodos De la abuela Los clásicos De también Tumblimblim Si Por eso les digo Del canal de Twitch Espérense ¿Dónde está Twitch? No me acordaba Eso Panel de control Uy que tengo Tengo rato De no De no Hacer un stream En Twitch Ya se los voy a Se los voy a Se los voy a Compartir De una noche Que Nunca olvidarás Vamos a ver hoy Nosotros decime Dago Este ¿Por qué no me prestas Tu revólver? Fíjate que Quiero ir a Pelá Pelá Aquí puede ser Pelame la fruta Hay variantes Hay variantes Ok Dagoberto ¿Por qué no me prestas Las llaves de tu nueva camioneta Para ir a dar una vuelta Con mi novia? ¿Tu madre? Es aquí donde se saca La progenitora Que el salvadoreño Utiliza Sacando La progenitora Como ofensa Y es por eso Que hasta Pleitos Han adicto Si Eso no Hay varias situaciones Hay varias respuestas Para cada tipo De pregunta Por ejemplo Existía Aquella que decía Vos marca El 114 Y pregunta ¿Quién es tu tata? Dagoberto Préstame 100 dólares Por favor Fíjate que necesito Alguien que me preste Ese dinero Marca el 114 Y pregunta ¿Quién es tu tata? Que te mantenga Que te mantenga El gobierno Maje Ok Frases Dichos Y recuerdos Rebranes Que te recuperes pronto Hay uno que me gusta Uno que dice Es Que es blanco No soy cualquier pollo Que pica pupú En cafetal A la carrera De noche Y a oscuras Eso es cuando Le ponen en duda Su capacidad Es cuando le ponen A uno en duda La capacidad De rapidez Dagoberto Yo creo que nunca Vas a llegar A ocupar Un puesto En el gobierno ¿O crees que soy cualquier pollo Que pica pupú Bueno Les acabo Les acabo Les acabo De poner El canal De Twitch El canal De Twitch Y este Váyanse A Twitch Eso Eso lo grabé En el 2011 Don Dago Hay un Hay un Este Hay un video Déjenme encontrarlo Déjenme encontrarlo Que fue El primer video Que yo subí A Youtube A ver si lo encuentro Mostrar A ver Este video Si no me equivoco A ver Déjenme ver Por favor Para todos los que están Chateando Y están preguntando Mi primer video De Youtube Lo subí El 16 de mayo Según el reporte Del canal 16 de mayo Del 2011 Con un poco De eco Se ve feo Pero ahí se va Ahí estamos Estamos Miren Y que se acaba De levantar No amigo Simple y sencillamente Quiero decirles Que esta señora Me volvió a traer En un pica Y no es posible Que estemos En este momento O sea Que sigamos así Pobre tío ¿Verdad que lo trae Con la cabeza De fuera O qué? ¿Usted viene Con la cabeza De fuera? Yo no vengo Con la cabeza De fuera Y no se esté Burlando Por favor Le pido Que no se burle Voy a mover Más la cámara Para que no se Vean eso Mírenme la peluca Buenos días amigos Si ustedes Ven aquí Este churute Simple y sencillamente El micrófono Es de un micrófono De boom Nuestros recursos No dan para más Nosotros somos En este momento Un programa Que va saliendo Con propios recursos No tenemos Ningún recurso Del estado Ni mucho menos De algún Participante O patrocinador En esos días Cuando yo hacía Funes Que imitaba a Funes Se encabronaba Funes Mandaba cartas Y mandaba Babosada y media A Funes Mandaba Salveque Y que ya no lo podíamos hacer Y que nos iban a censurar Y en su momento Alguien llamó Diciendo que era Del partido Del frente Y que no imitara Al presidente Y bla 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 Obviamente Nos peló el lejote Simple y sencillamente Estamos en este momento Trabajando por Y para los desprotegidos La gente demanda Que se peine Dice Obviamente Yo vengo bien peinado Yo salgo Planchadito del hogar Pero simple y sencillamente Como vengo En el pick up Ese fue mi primer video En Youtube De este canal De líquido O cosas que ponerme Ya el Bill Crimm Ya no lo hacen Con la banda Ya no hacen el ralco Con olor a la banda Quiero que Una pausa Don Wicho Por favor Saludeme ¿Qué es la banda? Ah Con olor a la banda Es correcto Don Wicho Le hago una pausa Saludeme Hay casi 800 personas En este momento Que se enojan A la gente Que está con nada De esta Es más Ya lo saqué En títere Si Habla un poco así El presidente Me está costando Hacer la voz Del presidente Pero bueno Vamos a tratar De sacarlo Algo así Se imaginan En esos años Imitar a este Que a este No le gusta Que a este no le gusta Que lo imiten Nada Se imaginan En esa época Todo lo que recibíamos Vean la cabina Una cabina Cherche Nesh Así guácala Ve Con alfombra Nada decorado Le tuvimos que poner Cabeza a eso Y decorarlo Innovarlo Hoy no sé O sea Lo dudo mucho Pues Pero Pero La transformación De la cabina Se la fui dando Poco a poco Y vamos a trabajar En este momento Acabo Con penitencia Si se parece A la voz Del mágico Y si según él El tanate Ese no se nota Según él El tanate No se nota Y si se nota Entonces Había que Tratar de hacerlo Lleva para atrás Los amigos Que vienen Nadie lo vio Según él La gente que está En cámara No lo vio Amigos míos Es el momento De hablar Para el pueblo Salvadoreño Y llevar Ahí apareció Creo que El mingo Creo Y no aparezca ahí Simplemente Quiero ver A todos ustedes Que es el momento De soltar la pista Porque la producción No la soltó Así que le pido A mi productor Que se haga El lanzado de cuca Y no aparezca ahí Simple y sencillamente Lo apriete Es el momento De poder hacerlo Algo estaba pidiendo Que Suéltame la pista Y vamos a trabajar En este momento Acabo Con penitencia Algo Que me hice Después De estar en la policía Y según él El tanate Ese no se nota Según ustedes Ya se dieron cuenta Y lo van a poder ver En la grabación Ahí va el mingo Atrave Que el butute Que está ahí Y allá va para atrás Según él No se nota Nadie lo vio Según él La gente que está En cámara No lo vio Amigos míos Amigos míos Porque en ese momento Yo estaba Frente a una cámara La cámara que teníamos La cámara que teníamos Está enfrente Lo que ustedes ven Por ejemplo Cuando yo pongo Los reyes del fútbol O sea Aquí lo que se ve Al inicio Atrás de mí Es otra cabina La cabina de Creo que es la Hexa Sí es la Hexa Y yo estoy actuando Frente a la cabina De la YXY Ahí estaba la cámara Ahí la habíamos puesto Después fuimos moviendo Todo Pero buenísimo Hay música de fondo Yo no tengo audífonos Porque se lo robaron Se lo hueviaron ¿Cómo es posible Que se hayan hueviado Los audífonos? Déjenme invitar A aprender a invitar a Nayib Y le voy a hacer Un debate de cuatro Expresidente Y presidente Que no se estén riendo Este peinado Es gracias a la abuela Espero yo un día Venir en carro Como ustedes Ustedes que viajan En ese tipo de camionetas O por lo menos En un vehículo cerrado No me gusta Venirme en pica Quiero agradecer A don Apolonio Por darme el espacio Por haber venido En ese pica También Un saludo Y un llamado A Dagoberto Por favor ¿Quién es Dago? El que te dejó El que te dejó Saludes la vez pasada Dagoberto Ah ok Un saludo A Dagoberto Nuestro buen amigo Que también dice Que nos va a apoyar Para podernos enviar Como nos merecemos Este peinado Que tengo en este momento Amigos míos Es el resultado De viajar Como viaja El pueblo salvadoreño En pica Ni siquiera en bus Vengo en pica Ahí vengo en pica Con unas señoras Que venden tortillas Que venden un montón De cosas Y el cabrón De Funes El cabrón De Funes Se encachimbaba Y mandaban 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 cartas Desde casa Presidencial Al que no estuviéramos Jodiendo al presidente De la república Mauricio Y no hay ningún problema A mí me molesta Venir despedir Y obviamente A mí me pelaba A mí me molesta Venir a hablar De todos ustedes De los temas De suma importancia Para toda la nación Hay un tema Y a mí me gusta Porque lo vengo Escuchando Y es que somos Espectaculares No soy ningún punk No se estén burlando De mí por favor Yo soy una persona Tranquila No me meto con nadie Simple y sencillamente No me gusta Venirme en pica Ya basta De venir en pica Pido por favor A la producción Y a los dueños De esta empresa Que si me van a tener aquí Me manden por favor Aunque sea en bus Lo único bueno Que puedo rescatar De viajar Como viaje El verdadero salvadoreño El samurai empalador Como le digo yo Y no el chupapaletas Como el mingo Lo que quiero decirles A todos ustedes amigos Es que escucho Todo tipo de lenguaje Hemos hablado Después hice Antes de terminar El stream Después hice uno Uno Si no me equivoco Que se llamaba Don Wicho Bicho Y entonces me disfrazaba Como que era el Y me daba la oportunidad A mi De Don Wicho 1980 Me daba la oportunidad Vamos al que tiene Más reproducciones Don Wicho Bicho 1989 De agosto Del 2011 Dice aquí Me cago en la risa Viendo esto Vean 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 esto Don Wicho Bicho Un gran guerrillero Espérense Don Wicho Aquí voy Hoy si Que cargue Déjenme que cargue Porque son videos Que están ahí Tienen Es cierto Se acuerdan de Don Wicho Bicho Hice uno Que se llamaba Don Wicho Bicho Entonces Decía que Era Wicho Cuando estaba Más joven El mismo Don Wicho Cuando estaba Más joven Pero tenía Era Gran guerrillero Vean Ayer Recuerde Nos llegó a nuestras manos Ya teníamos Overlay A 2011 Material audiovisual De los inicios De Don Wicho Cuando él Originalmente Allá en los años Ochentas Comenzaba Su Tendencia De dar Comunicados Ayer 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 Tendríamos El primero Y hoy Vamos a tener La oportunidad De darles A conocer El segundo Video De esta serie De videos Que tiene El origen Que marca El origen De Don Wicho Así que Esperemos Les guste Aquí está El segundo Video De Don Wicho Bicho En los ochentas Y que escuchen El audio Para los que no Es un mate El audiovisual Adelante Vean 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 Pero en ese entonces La plataforma De Ustream Me permitía A mí Poner un filtro Y entonces El que Zayda Este brother Que está aquí Douglas Cardona Está en el chat Denle las gracias A Douglas Ahí está Él fue el que Me trajo Esa boina Con pelo Entonces Se me ocurre A mí Hacer Alguien que se pareja Tipo el che Y entonces Sigamos jodiendo En ese mood Entonces Este Don Wicho Bicho Que tal amigos 1980 Vamos en este momento Transmitiendo Para todo el pueblo Salvadoreño Desde algún lugar Escondido En la clandestinidad Esperando que Veinte o veinticinco No se cuantos años Después de este video O este audio Se han escuchado Por toda la sociedad Amigos míos Bienvenidos sean todos A este comunicado Triunfaremos Los machos salvadoreños Estamos reunidos Como les digo En la clandestinidad Los camaradas Y su servidor Para llevarles a ustedes La lucha Revolucional Guerrillerán Guerrillero El perro Esa lucha Que el pueblo salvadoreño Obviamente necesita Esa lucha Esa lucha que el pueblo salvadoreño Verdaderamente valora Y vamos siempre Y vamos siempre hacia adelante Como nos hemos dado cuenta Que con esta ola Que ha venido Desde los setentas Nos hemos dado cuenta Insisto Como están viviendo Nuevas tendencias Y nuestros jóvenes Están siendo víctimas Están pasando La verdadera historia Comienza en estos años Estamos en 1980 Hemos pasado serie de videos Y esperamos Que los camaradas Camaradas Y por este video El cabrón se no También Por este video Este video Este cabrón se no Y me acuerdo Que le llamó al jefe Le llamó al doctor En ese momento Y le dijo Mira José Luis Decirle a Salvador Que no Que por favor Deje de estar jodiendo O si no Vamos a tener Que suspender la pauta Y entonces Me puteaban a mi Y me decían Ey Me decía el doctor Ey mira No esté jodiendo al presidente La lucha por el pueblo Y por los más desprotegidos Buscando poco a poco A los adversarios Y encontrándolos Hoy Estamos Pero el primer video De Don Guicho No aparezco con esa camisa Aparezco con otra Se los voy a poner Porque El cabrón El cabrón El cabrón se enojó Se enojó porque Pues si No se podía tocar A Don Verga Entonces no se podía decir nada Este es el primer Don Guicho Aquí se va Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va En sus orígenes Oigan 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 Don Guicho Fiel a sus creencias Y fiel A su moral Combativa y revolucionaria Váyanse a Twitch Porfa Ya me voy a conectar Esta vez Esta vez Vamos a conocer Vamos a escucharlo En sus inicios Don Guicho Adolescente Don Guicho adolescente Oigan 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 Ni tatuajes tenía Cabrón O sea Amigos revolucionarios Que están siempre pendientes De este espacio En la cual las ondas hercianas Siempre parodia de todos los presidentes Me preguntan si ¿Por qué no parodiaba a los areneros? Y no se acuerdan que Reventaba Paquito De esta magnífica E imparable Revolución Desde muy temprana edad ¿Por qué aguantó el doctor? Porque le hacía generar plata Por eso aguantó tanto tiempo O sea Por eso Porque este programa Este programa No tienen idea De la cantidad de plata Que le hizo ingresar A la corporación Y después La misma radio Como tal No solo fue el programa O sea Hay un antes Y un después De esa radio Con el programa El programa no duró dos años El programa duró 20 Entonces Hay un antes Y un después Del scan Hay un antes Del programa Llamado La Choli Y un después Del programa Llamado La Choli O sea La facturación O sea Averigüen Vean eso Esa mierda Ya que hemos sentido Que desde lejanas tierras Vienen costumbres Totalmente extrañas Y espero yo Que a raíz De unos 30 O 40 años Este video Este sonando O esté saliendo En sus hogares Hemos sido testigos Hemos sido testigos Amigos míos De como Los mal llamados Manploros Están apoderando De nuestra sociedad Ahí Ahí Don Guicho ¿Se acuerdan que Don Guicho Se acuerdan que Don Guicho Hizo el manual Del macho Y salió Bueno No lo hizo él Alguien lo publicó En internet Yo lo vi Y decidí Ponerlo Fueron 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 unos años Buenísimos Por eso Me gusta explicarle ¿Por qué? Porque había mucha pasta Mucho pavo Brother Por eso Por eso es que Nos dejaban hacer Muchas cosas Y teníamos la libertad De movernos Para donde quisiéramos Tanto en eventos Como afuera Adentro Hacer las novelas Jugar con tiempos ¿Por qué? Porque generábamos plata ¿Eh? Generamos mucha plata Por 20 años Por eso les digo Hay un antes y un después De ese programa ¿Eh? También Yo lo sé Dígar Tranquilo No, no Entendí la pregunta No creas que Me molestó Tranquilo Brother Aquí vos puedes preguntar Lo que quieras Ese fue el primer programa De De Don Guicho Bicho El último programa De Don Guicho Bicho Y no me acuerdo Porque ya no lo volví a hacer No lo recuerdo No sé si me jalaron el aire O O me harté O sea Fue 20 de septiembre Del 2011 Don Guicho Bicho Voy Se los pongo Fue lo último Que hice Después sí Comenzamos a cambiar plantillas Y un montón de cosas Vean eso Ahí ya tenía Vean El uniforme me cambió Ya Ahí ya tenía un uniforme Ya era un uniforme militar Y un gran Un gran guerrillero Les voy a poner Les voy a poner otra vez Mi canal de Twitch En el chat El imperialismo Desde la ciudad Del imperialismo No piden La ciudad Del imperialismo Hay que estar atentos Con qué clase Amigos míos Amigos míos De cosas Ven nuestros hijos Qué tipo de cosas Alguien entró Alguien entró Va a pasar el camarada Gracias a ellos Cachetes Que está pasando Gracias por traerme El puro Sin el puro No soy yo Puro salvadoreño Estimado Ya me acordé Yo siempre salía Con un puro Entonces Yo subía Donde el doctor O mandaba a alguien Donde el doctor O le escribía Al asistente Del doctor Y le decía O al mismo doctor Y le decía Doc regáleme un puro Entonces me decía Puta que joder Los puros que fumo Son caros Entonces Don Witch Salía a veces Con un puro Y después El que Zayda Me trajo Un par de puros Y demás Estamos transmitiéndoles A ustedes Como les digo Bien Rambo Es la clandestinidad Es la clandestinidad El año 1985 Avanza Y hemos Podido sortear Uy Llevo tres horas En stream Niños Furtivos del enemigo Los ataques Nefastos del enemigo La culpa ¿Quién la tiene? Pues obviamente La tienen los mayores Que los dejan frente Obviamente Al televisor Ahí Ese fue el último Me voy a ir de aquí Ese fue el último 26 20 de septiembre Me fui de ahí Fue el último Que hice Voy a Voy a Dice Don Wicho Wicho 1980 Voy a Voy a Tirar Déjenme ver A ver Quiero ponerles algo Quiero ponerles algo Antes de irme Quiero ver el primero Uno de 37 Ahí nomás Uno de 37 Dos de mayo Del 2011 Dos de mayo Del 2011 Así nació esto En la primera Transmisión No sé Cómo quedó No me acuerdo Pero se los quiero poner Dos de mayo Del 2011 ¿Qué creen que viene? A ver Si me conocen Dos de mayo Del 2011 Se van a cagar De la risa No sé Qué viene Porque no acuerdo Qué tema Tocamos Pero Ahí te va Vamos ¿Qué pensaron? Ustedes pensaron Que me habían eliminado Quiero decirles Que se han equivocado Todos han cometido Un error Si bien es cierto Douglas Douglas El que está aquí en el chat Douglas Jardón Está ahí mi brother El que es Zayda Siempre nos Siempre me traía disfraces Y esa vez me trae Ese 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 No sé Turbán No sé cómo se llama Y una barba Y unos lentes He hecho cosas He hecho cosas atroces Se oye bien Lo oye bien Lo escucha bien Yo creo que hay un momento En el que el hombre Se arrepiente He cometido errores Sí Hemos cometido errores Nadie es perfecto Pero de ahí A que ustedes Piensen Que soy una mala persona Realmente Han cometido También un error Ustedes Muévete un poco A la izquierda Ah Le está dando Indicaciones Ey No me había dado cuenta El mingo está atrás Él está atrás Después poníamos Poníamos otras cosas Pero el mingo está atrás Con la manta Él tiene los brazos arriba Con la manta O sea Esto fue la total improvisada Izquierda No En vez En el otro lado Entonces es a la derecha No a la izquierda Bueno Sí yo sé que se escucha Se escucha doble Por una transición Ya lo voy a arreglar Me he sorprendido Las noticias Que circulan En las líneas En las redes sociales En el internet Al respecto De que habían acabado Con mi vida Más adelante Perfecciono El personaje Y salen todas Las locuras Que hicimos Con Osama Osama Mad Y Osama Este tiene Cuando encuentro Las cosas Me cago en la risa Osama Amado A ver Quién me está escribiendo Ya casi me voy Ya casi son las 10 Ya casi me voy Este Pásense a Twitch Pásense a Twitch Voy a transmitir en Twitch Para que tengamos Otra dinámica Lo voy a pasar en Twitch Osama Amado Osama Amado Dice Es que no tiene Solo lo pusieron Basile la selecta Castigo El calor Ataque El camión Tóxico Ataque con camión Osama Castigo Puntos de asalto Puntos de asalto Cuando había una cantidad De puntos Chicharito Chicharito Osama Y los moteles Les voy a poner una Y con esta me voy a ir Osama Castigo Del calor Ataque buenos años Buenos años Yo tenía años Que no pasaba todo esto A ver Vamos a ver Ahí empezaba Tengo que Tengo que Darles una explicación Porque si realmente Me había perdido Pero era porque Encontraron Encontraron El El Escondite Mi escondite Pero como yo soy Un hombre previsor Me logré cambiar Me logré cambiar Y logré salir adelante No sé qué putas Tenía el mingo Allá atrás La gente me preguntaba Yo soy un fusil A veces teníamos Unas de paintball Y allá atrás Están los cidís Imagínense Poníamos cidís Todavía Me cambié De escondite Y sí que me andan Taloneado Ustedes Sí Ustedes Sí que me andan Pero Con esos grupos Que han formado Ustedes Pero no No crean Que yo también Tengo mis Tengo mis conectas Y por ahí He logrado Tengo algunos soplones Por ahí ¿Qué pedo? Me ven gordo ¿Verdad que me veo Me veo un poco más Rellenito? Me ven gordo Me ven así Choro ¿Verdad que me veo Más así Más fuerte? Estoy hartando Lo que pasa es que Me estoy comiendo Algo de Chinchiví Algo de Es un juego Jugo de Chinchiví Dice También me gusta Comer Champaina Y me he dado cuenta Vean 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 Están probando Las comidas Típicas De ustedes Permítanme Que me voy a Rascar la nariz Perdón Bien He probado Algunas De sus Recetas Típicas Y realmente Son buenos Tienen buena comida ¿Cómo Se me ocurre Osama? Me preguntan ¿Cómo se me ocurre Osama? Tenía Esta cantidad De disfraces Tenía la cantidad De disfraces Ahí estaban Y como ya habíamos Hecho el pecado De Chumico Veo la barba Que me habían traído El montón de disfraces Don Wicho Venía ese paquete De la barba Lo veo Y digo Y me la pongo Y digo Esta barba Parece de un árabe Y entonces Como ya había hecho Chumico Salió Y al salir Dije Vamos Grabémoslo Puedes traducir Ya habías traducido Chumico Puedes traducir Osama Ya Y así es como se va Y funciona Hay algo que me hubo gustado mucho Y algo también cosas que no me han gustado Por ejemplo Esas cosas de riguas que les de ¿Con frijoles? ¿Con frijoles? No, no, no No, no Es que los frijoles me hacen daño Me ponen así Me corrompen Me aflojan Me ponen cago Me ponen aflojo Ah, bueno Sí, me voy mucho al baño Ah, bueno Pero si ustedes tienen así Usan mucha sal No sé No me gusta Porque usan mucha la sal Y no Pero también tienen cosas así Dulces Me gustan Ok Bien Pero tengo poco tiempo Porque parece que también Ahí está el enlace de Twitch Ahí está el enlace de Twitch Vayan y síganme al canal de Twitch Ustedes sí que me andan Pero bien cortito Bien cortito Esa era una oración Que estaba diciendo Y si yo he cometido Algunos errores Es mi problema ¿No? El problema mío Es cómo voy a resolverlo Ese es el problema mío Síganme en Twitch Estoy viendo el Twitch ahorita Y ha aumentado Los seguidores Síganme Me conecto como en media hora O sea Voy a hacer otra cosa en Twitch Váyanse a Twitch por favor Váyanse a Twitch Esa estaba cuenteando Era una cuenteada Estaba diciéndole algo Es cierto El que Saida lo dice ¿Por qué le pusimos Osama? Como Osama era el más buscado en esos días Entonces por eso es que dice El más buscado Osama Síganme en Twitch Ahí está el link Síganme Ya me voy a conectar Una de sus mujeres quizá Vaya Bien Vaya cabrón Ahí está la primera Siguiente castigo De Osama Amado De Osama Amado Por canal Y me gustaría probar tu canal Así que al 3x1 Vamos al 3x1 Desde la Unión 3x1 San Salvador 3x1 En la Perla de Santana Lastimosamente ya vamos a terminar el stream Pero la seguiremos en Twitch Váyanse a Twitch Porque ahí vamos a estar Probando el nuevo canal Así que en breve Solo déjenme ir a desayunar Y con todo gusto Y con todo gusto Nos iremos a tragar Esto ha sido un gusto amigos míos Así que vamos a seguirlo poniendo Buenos días Ahí déjalo De todas maneras Cuesta con este indio Cuesta con este campesinado Me he dado cuenta de que haciendo uso de mis recursos Me he dado cuenta de que los puedo castigar también Vaya Así que El primer castigo De la trama Es de la comida De las putes Les va a dar Diarrea A partir de este momento Eran los castigos de Osama Todo lo que se coman Después de media hora De haberlo ingerido Van a empezar a sentir Diarrea Se van a ir en diarrea Bueno muchachos Muchas gracias Este Nos vemos en Twitch En unos minutos Nos vemos en Twitch Vamos a hacer una prueba Todos los que estén Quiero hacer una prueba en Twitch Así que Gracias Ahí les queda la novela Sigan los canales De Whatsapp Y los canales De De En Instagram Ahí les estoy subiendo Y en SoundCloud Ahí les queda Busquen en el chat Les voy a volver a poner En SoundCloud Les queda La novela A las bichas con pistola Les gusta Los bichos calle Uno y dos Ahí le queda Juanita Comienza a subirse Hoy en Spotify Todo esto es para que Pues sí Todo lo que hicimos Les quede a ustedes Aquí les dejo El canal El SoundCloud Para que puedan descargar Las novelas Choli Choli Aquí estamos ya Ok Les queda ahí Gracias Hasta la próxima Si Dios Si lo quiere Amigos Gracias De verdad Los amamos mucho Muchas gracias A todos Los que estuvieron En este stream Verdad Será hasta la próxima Si el señor Así lo quiere Ahí les queda Y nos vemos En unos momentos En Twitch Verdad Así que Amigos míos Hasta la vista Baby Ahí les quedaron Los primeros Cinco capítulos De Juanita Nos vemos mañana Se portan bien Adiós cabrones Nos vemos en Twitch Chau 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 Gracias.